Hola a todos, buenos días, tardes. Gracias por estar aquí. Yo nada más quiero darle la bienvenida a la doctora Alvaro Aguña, como ustedes saben, ella es ingresada de la facultad. Así que cuando viene aquí se siente como en su casa, ¿verdad? Y seguramente habrá muchas preguntas, así que muchas gracias por venir y querer platicar con tu escuela y con muchas gentes que no son de la escuela, pero están bienvenidos también. Y la doctora Bonfile es la que va a moderar después las preguntas y respuestas. Estoy segura de que va a ser una excelente reunión y que todos aprenderemos muchas cosas. Gracias por estar. ¿Te lo dejo así o te lo dejo aquí? ¿Aquí? Bueno, pues muchísimas gracias, como dice la doctora Cati Stern. Qué mejor lugar que regresar a casa para poder compartir con ustedes estos primeros 100 días al cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en este servicio público que es asumido, pues con toda responsabilidad, con toda responsabilidad académica. En primer lugar, pues es a lo que nos daremos como investigadores, como académicos, como servidores públicos de universidades tan importantes como esta, quizás la más, sin más que una de las más importantes de Latinoamérica. Entonces, como ven, la presentación se titula Ciencia por México y es que pensamos que, a pesar de que podemos pensar en muchas frases que podrían reflexionar o sintetizar los principios, los objetivos, y los mecanismos que estamos implementados y los mecanismos que estamos implementando en este nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ciencia por México, sintetizar todos ellos. Lo que voy a hacer es darles un rechazo grueso de lo que hemos hecho en estos primeros 100 días, de los principios que nos guían, y también de algunas informaciones o datos que nos puedan dar idea del contraste entre la nueva política pública en materia de ciencia, tecnología y la llamada innovación, en la cual podemos detenernos a platicar un poco, y hoy de este nuevo régimen que acabo de empezar hace 100 días, y hoy de los tres secciones anteriores. Estamos, creo yo, a pesar de todas las contradicciones y problemas que podemos ver en el régimen que ha empezado y que son características de cualquier régimen, y sobre todo a todos los retos, creo yo que estamos en un momento inédito para la ciencia y la historia de nuestro país, en la historia de México. ¿Por qué? Porque por primera vez en muchos años hay un acercamiento, un acercamiento del Estado al pueblo de México, y esta vinculación directa nos pone como científicos, como académicos, ante un compromiso, ante una obligación, y también ante una oportunidad de poder aportar de una manera articulada a la elaboración y sustento de las políticas públicas, en el presente y de cada futuro, y por lo tanto, ante un beneficio del pueblo de México, a incrementar el llamado bienestar social, el cual aporte, desde el conocimiento, desde una honestidad, que es coherente con uno de los principios de este nuevo gobierno, que es la lucha en contra de la corrupción. Entonces, ante esta corrupción, el papel de la ciencia se vuelve más importante para, ante los diferentes retos que se plantean el gobierno, en el ámbito social, ambiental, en todos los ámbitos de seguridad, la ciencia pueda tener un papel articulado y un momento. Y ante esta perspectiva, estamos como comunidad, y lo que básicamente vengo a contarles, tiene como propósito, es una convocatoria, una convocatoria adyente a todos los estudiantes, a los profesores, a los investigadores, para juntos pensar en mecanismos de articulación que nos permiten que el trabajo, el quehacer científico, amnóstico, tecnológico, que se realice en las prácticas, como es esta gran diversidad nacional autónoma de México, corren un mayor sentido, un mayor sentido en favor de la gente, en favor de la multa del bienestar social por intereses, inaceptables, inequidades, desigualdades, injusticias, y todo ello asociado con una creciente destrucción ambiental. Me ha hecho un gusto ver más justamente, corriendo, dentro de un informe de los indios, ver cómo el presidente de México y la tráfico, su negativa, desde el gobierno federal, a la siembra de nuestros ejércitos, a la multa del cielo abierto, en varios casos concretos en donde se han cerrado estas monedas, a la privatización del agua, al fracking, y son todas estas medidas fundamentales que tienen no solamente una implicación de conservación del ambiente para las futuras generaciones de muscaros en el mundo, sino también una base de compromiso y quebrantar con el malestar social. En todos estos temas, y muchos más, el quehacer de las humanidades, de las ciencias, de las tecnologías, es fundamental, sobre todo, como les digo, para lograr una conversación profunda y con ello también una intensidad de articulación y de sustento epistemológico de las políticas públicas que se están poniendo sobre la mesa en este nuevo régimen. Creo que todos en esta Facultad de Ciencias y de la visión crítica y comprometida con los principios del concepto, sabemos que si no hay una presencia de la tecnología y la nueva innovación, que hasta ahora se le ha dado un significado preponderantemente de plan para con las empresas privadas, pueden ser instrumentos o pueden llevar a generar instrumentos importantes para mejorar las condiciones de vida, el avance científico no es y ha sido suficiente para solucionar los grandes problemas sociales y ambientales. Y simplemente, en este público, en ciencias y tecnológicas, ha ido aumentando, sin embargo, el médico de algo que no me va a dar, pero no me va a ser el más claro para saber si estamos teniendo éxito en las políticas científicas, humanísticas y tecnológicas que hace la tasa de pobreza, se mantiene e inclusive va fluctuando, pero realmente muy poquito y no se tiene una mejora significativa. Si aquí traemos una gráfica de la destrucción ambiental, que muchas veces impacta de manera desigual a los más pobres con respecto a los más pobres, tendríamos una gráfica de creciente, es decir, totalmente contradictorio al aumento de las capacidades científicas, tecnológicas, humanísticas. Esto quiere decir que las políticas científicas de este país y del mundo entero, porque déjenme decirles que paraces muy poderosos como lo son Estados Unidos, tienen aparatos tecnoscientíficos todavía mucho más poderosos y robustos que nuestro, y sin embargo, el ejemplo que les acabo de dar, el país vacino del norte, tiene la tasa de desigualdad social, nos manda al mundo, y algunos de los casos de destrucción ambiental también más preocupantes del mundo. Entonces, como decía, ni en México ni en el resto del mundo, ya el aumento a la inversión en ciencia y tecnología ha aplicado un beneficio directo en términos de bienestar social y la destrucción ambiental. En el caso de México, hemos integrado algunos de estos índices globales de innovación y podemos ver que si bien México ganó 7 posiciones en algunos de estos índices y pasó de lugar 63 a lugar 56, el coeficiente de eficiencia de la innovación, es decir, el cociente entre lo que sale y lo que entra en términos de actividades científicas, aún sin considerar indicadores directos de bienestar social o de mejora en el ruido ambiental, vemos que México disminuyó proporcionalmente mucho más que lo que ha intentado, pasando de nivel o del lugar 56 al número 72. El Cesar México perdió las 6 posiciones. Esto es lo que introduje al inicio de estas palabras, indicando que es necesario articularlos como comunidades académicas, científicas, tecnológicas, humanísticas, para lograr que en vez de tener esta inversión, eventualmente tengamos con la misma inversión en ciencia y tecnología una congruencia en el aumento de este indicador y de otros indicadores muy sustantivos que tienen que ver con el bienestar social y el cuidado de la vida. ¿Cuáles son los pasajos que nos guían, que nos guían desde antes de este compromiso de servicio público en el quehacer científico en el cual estamos implicados? Obviamente nos guían la ética, el rigor científico, nada importante en los últimos años se ha ido minimizando realmente el rigor sustentivo y hoy se han ido violando los principios epistemológicos. La libertad en el quehacer científico es muy importante en el quehacer acabando con generar la libertad de cátedra, pero también la libertad abstracta de masternación. Todo investigador científico sabe, y es mi caso en particular, que muchas veces no llega a encontrarse resultados o nuevas formas de plantearse, inclusive hipótesis apartando la curiosidad y la libertad de una libertad en un salón que debe ser respetada de manera que la estrategia también valga la redundancia. El respeto con el otro o para el otro, la naturaleza también son principios importantes. El respeto a los derechos colectivos, internos, arremontos, en general a los derechos humanos, el maximizar el bienestar social, desminuyendo las desamaldades, la inequidad y la injusticia de las violencias estructurales, pero también están muy presentes en el quehacer científico, tecnológico y normástico. Y los principios de eficiencia y eficacia son importantes de tenerlos en cuenta, pues si no se recuerden, aunque a veces no de manera directa, en actos que pueden ser vistos como actos de corrupción. El aumento del burocratasmo, la omisión, etcétera, son actos muy importantes, pues completan un exceso o un gasto muy eficiente y mucho menos eficaz de los recursos públicos que tanto le costan al país recaudar y sobre todo al pueblo de México. Entonces, este es un resumen de los principios que nos guían en el quehacer de este nuevo plan que hoy nos invito, volvamos forjando en colaboración, como se ha ido haciendo en diferentes foros, en diferentes encuentros. Y este es sin duda, claro, más significativo, puesto que aquí se forman los científicos de esta gran universidad en áreas fundamentales para todo el quehacer científico, del país. Un vínculo más virtuoso y estrecho entre el desarrollo socioeconómico del país y la ciencia pública que se genera en las universidades y en los centros de investigación requiere la construcción de una nueva, por lo tanto, como les decía, un modelo de gestión y de coordinación o consejo coordinador de la ciencia por tecnología. Nos parece que orientar las humanidades, todas las ciencias y las tecnologías hacia el bienestar de las sociedades, del cuidado del ambiente, es fundamental también para lograr la consolidación de una sociedad más democrática. A partir del conocimiento, se pueden tomar decisiones fundadas en muchos enredos que pueden armar mucho a la sociedad y armar algunos conflictos y posibles polarizaciones que generalmente invaden la posibilidad de una participación ciudadana amplia, democrática, bien armamentada. Creo que en este caso también los académicos tenemos una responsabilidad muy importante ante la sociedad. Con estas perspectivas de principios, los ejes centrales en los cuales hemos comenzado a trabajar en estos cinco días y que pongo aquí a su consideración son los siguientes. En primer lugar, el fortalecimiento y consolidación de la comunidad científica, implicando aquí a todos los académicos, por supuesto a los estudiantes científicos en formación, a los tecnólogos, a todos los que se comprometen en el quehacer acabado con las tecnologías. Es importantísimo, al final dar esta consolidación al resto de los programas del quehacer científico, humanístico, tecnológico del país. En segundo lugar, pero de manera más preponderante, puesto que la prueba de la ciencia pública en los últimos años y seis años, que había prácticamente desaparecido en la universidad frente a la transferencia de la ciencia pública a las entidades privadas, es un proyecto de las tareas muy importantes a través de la ciencia pública, de frontera, la llamada ciencia pública, a los universidades públicos de la investigación mediante diferentes mecanismos que ya se han refugiado en los resultados de nuestras primeras sonidas. Un tercer eje es que el país no sólo viene a antiguarse y a converger en torno a maximizar la posibilidad que nos da este país, sino también en este, pero en torno a ciertas temáticas que son fundamentales para entender primero, para comprender a fondo, armados de los grandes contos, de los grandes problemas nacionales, de los problemas a los resultados mediante estas convocatorias para articular estas agendas, estos ambanajes de convergencia de las comunidades académicas del país. El cuarto punto es fundamental seguir desarrollando y transfiriendo tecnologías realmente trabajando nacionales que nos conozcan en una posición de mayor independencia con respecto al resto del mundo. Es fundamental fortalecer para también reaccionar las relaciones del sector, la ciencia, tecnología, manualidades con el sector productivo, con las empresas, con mecanismos y propuestas que estamos articulando en colaboración con sectores muy importantes del grupo del sector productivo, y que están muy gracioso y que están muy graciosos de contribuir al avance y al fortalecimiento a la recuperación de los medios de producción de las industrias nacionales con base científica y tecnológica. Y el quinto, el quinto, el quinto, el quinto, el quinto es el de ser resumente a una manera más articulada mediante programas y prácticas públicas nacionales, las vocaciones científicas temporadas, la norma de la formación de los estudiantes, desde las primarias de la educación básica hasta la educación media, media, superior, y más, por supuesto, en la educación ya superior y en los dos grados. Generar una articulación efectiva para la comunicación pública de la ciencia y poder proponer muchos mismos espacios de una verdadera y sustentable apropiación social del conocimiento científico, haciendo el valor al derecho humano a tener acceso a los beneficios de esta educación. En primer lugar, la consolidación de la comunidad científica y poder presentar cómo encontrar y cómo promover más cada competencia basalmada, una competencia que se ha ido proponiendo en los últimos años, cómo generar lazos de comunidad, lazos de convergencia y mecanismos para favorecer el encuentro entre los diferentes sectores, entre los diferentes miembros de la comunidad académica del país. En este sentido, hemos ido ya implementando nuevos mecanismos y revisando las convocatorias para asegurar que las becas se asignen con total transparencia, sin favoritismo, sin discrecionalidad, y ya les voy a dar los números de los primeros programas relativos a la PEDA, a los nuevos estudiantes, a los nuevos investigadores de información que implica su apoyo para participar en los diferentes programas de posgrada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muy importante es la propuesta del presidente de México de que el Comasal tenga una mayor combinación, articulación, armonización, que en su caso, inclusive, fiscalización para los recursos que el Estado asigna a la ciencia y a la tecnología. Este es un programa transversal que implica una relación de más de 80.000 o 70.000 millones de pesos según el año. Pero es muy importante que haya un consejo articulador y organizador de principios y de prioridades para que las diferentes dependencias que reciben apartas de este presupuesto puedan lograr mayores resultados con el presupuesto asignado. Es decir, lo que perseguimos es una mayor eficacia y también eficiencia en el uso de los recursos públicos, para la ciencia y la tecnología y la innovación. Bueno, ya en el tema de las becas quisiera compartirles algunos datos. Este año se lograrán más de 10, poco más de 10.000 millones de pesos para becas. Esto implica, con respecto al presupuesto total que le fue asignado, ¿verdad? 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 Verdad? ¿Verdad? Las computadoras de becas nacionales han estado publicadas en tiempo informe en la octubre de febrero. Tenemos ese número de becas nacionales vigentes y con esta nueva computadora se superan 7.200 becas más, pero de verdad en total va 53.292. También está ya disponible la convocatoria de becas al extranjero con esa total. En este caso se están cambiando recursos para más de 1079 becas al extranjero. En este caso lo que les quisiera contar es que estamos ejecutando los criterios para apoyar a los estudiantes que se vayan al extranjero para acelerar que las universidades, que los institutos o centros en los cuales se ven realmente son herramientas para sus áreas de interés en México. Y estamos buscando también lequerazos para aumentar la eficiencia terminal, puesto que en los últimos años, en el último sexto año, el porcentaje de estudiantes que se fueron apoyados por el CONSET a hacer un doctorado y que terminó su ciclo desde solamente el 22%. Es decir, es maravilloso, esto ha implicado un disparo grandísimo, puesto que además de este porcentaje, una proporción muy pequeña regresa a nuestro país. Entonces, estamos involucrados para promover, para el centro para estos estudiantes que quieren irse al extranjero y que les da, sin duda alguna, una experiencia muy valiosa, que tengan la ilusión, la posibilidad de regresar a su país a ocupar una plaza de investigador con más de miedo. Los pruebas a los bancarios del extranjero se han hecho, por primera vez, de hecho, en muchas transiciones, justamente el día primero de marzo. Nos parece muy importante que estos pagos no se dilaten muy bien, puesto que los estudiantes fueran, dependen de este recurso para su sobrevivencia. Y a pesar de toda la distorsión informativa, este es un tema que ando circulando por los medios, este es un tema fundamental para nosotros. En el caso de las cátedras, estos investigadores jóvenes han encontrado en este programa una vía para desempeñarse, aunque no de manera óptica, sino de una manera que ha coeducado. En primer lugar, a una descentralización, como ven, el 86% de los catedráticos están fuera del área central de la Ciudad de México. Y con ello, este programa ha coeducado a que los jóvenes investigadores apuntalen o fortalazcan los programas de investigación en otras universidades y en otros centros públicos de investigación. Hoy por hoy, tenemos 1.378 catedráticos que se llaman del día de estar adscritos a universidades públicas. Y esta será una tabla a emprender en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Acción del Crédito Público, puesto que estos investigadores tienen que estar justamente en las nóminas de universidades, de centros de investigación, y no ser tratados como parte de nóminas burocráticas, puesto que no lo son, son investigadores y están haciendo en general una labor muy importante. Se han quedado 99 cátedras libres y nos ha servido a reponerles para seguir apoyando a una de las 134 instituciones aceptadas de este programa. En MSNIC tenemos una membresía total de poco más de 30.000 investigadores que podrán haber distribuido en los diferentes niveles. El presupuesto del 2019 que se va a asignar para seguir manteniendo hasta el programa, hasta 5.000 millones 86.200 pesos, como ven, sumado a la elevación de los catedráticos, de los centros públicos de investigación y de las vetas que les mencioné hace un momento, esto suma una parte ya muy importante del total de recursos que recibe el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como ven, el número de colegas que van a tomar más reconocimientos conforme avanza el nivel van disminuyendo. Aquí quisiera dar un paréntesis. El número de colegas que van a hacer es una preocupación, y es que cuando uno mira la nómina del Comercial, se ve muy claramente que es imprescindible emprender prácticas eficaces para cerrar la brecha en el género. Mientras que tenemos solamente el 37.6% global de todo el sistema de mujeres, en el 62.4% son ocupadas las plazas de estos estéramos del Sistema Nacional de Investigadores por colegas hombres. Pero cuando llegamos a los niveles más altos, baja por abajo del 20% la participación de mujeres. Esto deja muy claro que tenemos aquí una deuda, una deuda con las científicas, las jóvenes científicas, puesto que se tiene que hacer de una manera mucho más clara, práctica, una práctica que permita ir cerrando esta inminucible brecha de género. Puesto que en las carreras, cada vez más, tenemos una proporción casi paritaria de hombres y mujeres, entonces esto quiere decir que no se están implementando aún los mecanismos suficientes para lograr que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, puesto que estamos seguras, somos tan capaces como lo son nuestros compañeros, y juntos, mujeres y hombres, vamos a poder hacer mucho más por el avance de la ciencia. Quiero ya a esta forma de conceptualizar de la ciencia de frontera, la ciencia de frontera, las ciencias aplicadas, o las ciencias ya que dan frutos tecnológicos. Quisiera compartir con ustedes que como científica tengo clarísimo que un país sin ciencia de frontera robusta, nunca va a poder dar ni aplicaciones de la ciencia, ni frutos o productos de la ciencia, porque también hacen de manera soberana con respecto al resto del mundo. La soberanía científica y tecnológica necesariamente tiene que al mismo tiempo estar completamente abierta al avance universal de la ciencia, pero también tiene que perseguir sus propios programas y sus propias vías de acceso al conocimiento de frontera, bien anclado en principios y cultura, puesto que la ciencia es realizada por sistemas tecnocientíficos sociales. Y esto debe quedar muy claro en términos de cómo nos vamos a organizar para ir fomentando el crecimiento de estos órganos a manera metáfora de los sistemas científicos de la ciencia de frontera, que permitan exploraciones pertinentes y ya llegada a obtener frutos de la ciencia o aplicaciones de la ciencia de manera eficaz y eficiente, con base en las capacidades científicas, tecnológicas y tecnológicas que tenemos en la pared. Es necesario, no podemos esperar en realmente desarrollar como para más frutos y tecnologías novedores, novedosas, si no tenemos un sistema, un sustento de la ciencia de frontera, bien robusto, bien anclado en principios, cultura y apoyo, que es necesario e imprescindible para que este sistema tecnocientífico da lugar a aplicaciones de la ciencia y después a frutos científicos. Con esto, tenemos muy claro que un eje fundamental implica el impulso a la ciencia de frontera. Nunca podríamos haber pensado en el desarrollo del primer láser o sus incontables aplicaciones, si no hubiera sido por la aportación de frontera de un ver científico que creo que reconocen todos, aunque ahí es una caricatura de su juventud, que es Albert Einstein quien aportó descubrimientos o más bien formas de formalizar el entendimiento de la teoría cuántica de misión estimulada en 1917 y no fue sino hasta 1960 que Mayman construyó el primer láser y a partir de ahí hasta hoy en día las aplicaciones en medicina y en muchos otros campos del desarrollo tecnológico se han venido a desarrollarlo. Entonces la ciencia tiene un tiempo de incubación que hay que respetarlo. Por eso, muy importante desde el nuevo alquilación es buscar mecanismos para que los científicos sean apoyados con confianza y con una visión de largo plazo y apoyar a los grupos investigadores que estén realmente con ese ímporto y curiosidad y capacidad de hacer aportes en la frontera del barrio conocimiento. En estos términos, haciendo un programa prioritario, un eje prioritario del Nido Conacer es que hemos ya consolidado recursos en los primeros meses de esta gestión para aportar 778.868.563 que corresponde a una cantidad casi cuatro veces mayor si promedianos lo aportado al final de 2018 para 2017 y 2018. Con esto vamos a poder apoyar aquí muchos otros proyectos que han sido calificados como altamente recomendables que habían implicado ya una inversión de tiempo y esfuerzo por parte de muchos colegas y también de muchas comisiones determinadoras que estuvieron realizando más, un poco más de 100.000 proyectos recibidos por el CONACYT. El apoyo a la ciencia básica ya se cristalizó también movilizando bueno, antes de eso quisiera simplemente compartirles estos dos números. En el sexenio pasado, y aquí todavía no hemos consolidado todos los datos, pero la transferencia de empresas implicó una inversión de más de 25.000 millones de pesos. En comparación, en todo el sexenio, la ciencia pública se aprobó con esta cifra que tenemos acá. Es decir, prácticamente un orden de magnitud mayor de recursos públicos a través del CONACYT fueron transferidos a entidades privadas en comparación con lo que se transfirió a entidades públicas para realizar actividades científicas sobre todo en términos de ciencia básica. Esto, bueno, se nos puse a ver como un dato que contrasta y que da cuenta de este cambio de la nueva balanza que se aplicaba en seis años pasados en esta nueva administración. El apoyo a proyectos de ciencia básica se ha también reflejado en la integración de fondos para apoyar ciencia básica en áreas biomédicas con una bolsa total de 70 millones más, de casi 71 millones más, que podrán ser usados para apoyar 38 propuestas en las instituciones públicas involucradas adicionalmente. Bueno, aparte de esta clara visión o de este claro compromiso con el avance de la ciencia pública de frontera en el país, tenemos claro que contamos en el país con suficientes recursos en términos de capacidad científica, de herramientas tecnológicas, de conocimiento acumulado y también de capacidad científica de aportar en la frontera, pero en términos de ciertos problemas particulares que son muy urgentes y muy estratégicos a entender. Por lo tanto, creemos que es importante a la parte que se apoya en el caso de romper las sorpresas del conocimiento, debemos apoder también y comprometernos con enfocar a partir de problemáticas graves en pensar en cómo investigar para comprender su origen y evitar que se sigan agravando y en el mejor de los casos resolverlas. Y por ello, hemos articulado una serie de mecanismos insipientes que nos gustaría poner a su disposición que nos haya empezado a compartir, por ejemplo, con el Consejo Consultivo de las Ciencias, con los premios nacionales de este país, a quienes hemos convocado para que nos ayuden a pensar en algunas de estas nuevas formas de articular y hacer más eficiente y eficaz de avanzar la ciencia. La idea es articular los esfuerzos para la comprensión profunda y eventualmente la solución de grandes y estratégicos problemas nacionales y por lo tanto a este eje le estamos llamando el eje de los programas nacionales estratégicos que están en más amplia formación en torno a algunas de las problemáticas que nos preocupan a su de manera. En los últimos exenios se ha favorecido una suerte de población muy grande de investigadores que muchas veces inclusive se mueven empresarios por el estímulo final a producir o acelerar la producción de patentes y que hacen aportes cada uno de ellos individuales muy valiosos, múltiples, pero sin articulación no son capaces de tener una eficacia aquí representada por este múltiplo de un gran crezamiento. Sin embargo, si articularmos estas capacidades científicas con capacidades de la sociedad, de otros académicos, de entidades privadas y de tomadores de decisiones en estas suertes de agendas o amamiajes para converger y para colaborar en torno a la comprensión profunda de estos retos, de estas problemáticas y eventualmente su solución, creemos que podemos estar concentrando, agonizando, coordinando de mejor manera las posibilidades de decidir desde la ciencia, las humanidades y la tecnología a la solución de problemas. Entonces, es que estamos proponiendo a la manera de estas ondas expansivas, estos programas nacionales estratégicos que, resumo, pretenden organizar los esfuerzos de investigación para comprender y resolver problemas nacionales que por su importancia y gradual requieren atención urgente y una solución integral profunda y alta. en este sentido, los objetivos serían investigar las causas profundas de estos problemas nacionales y también en buscar desarrollar soluciones a partir de un enfoque multidimensional e inter disciplinario. Es decir, implica el esfuerzo de articular esfuerzos para comprender y solucionar problemas, siendo del problema a la solución, fomentando una ciencia de frontera, una ciencia fundamental, obviamente, pero enrevisada en ciertas problemáticas de tal manera que se incentiven y se hagan más eficientes las aplicaciones y las posibles derivaciones virtuosas en términos de estos grandes plumes nacionales. Este enfoque que nos ya ha socializado con el conjunto de los organismos órganos de ciencia y tecnología de los estados de la República y también con los propios gobernadores y con las comunidades y universidades de provincia, implica una propuesta de federalización sustentable de la ciencia, puesto que cada uno de sus problemas tendrá un conjunto de proyectos nacionales de investigación, pero también de intervención en diferentes regiones del Palacio con una coordinación y armonización más directa entre las demandas liberales a nivel de territorios, estados o regiones o inclusive a nivel nacional, teniendo con ello un mecanismo que aumenta también la eficiencia, la eficacia en los usos de recursos que hasta ahora se han priorizado a la peor de manera independiente de diferentes programáticas en diferentes partes del país. Hemos comenzado ya a desmembrar y a trabajar con el apoyo generoso, totalmente solidario y probando de manera honoraria de algunos colegas y por ejemplo nos haremos buscar cuál era la primera causa de mortalidad de los niños mexicanos. Resulta que es el cáncer de sedumbre. Ya los niños en México se mueren muy de disentería y de problemas estomacales que siguen siendo importantes sino de manera preponderante de la UCM en la informática aguda. Se han articulado prácticamente todos los colegas que tienen algo que aportar en esta temática que obviamente no es solamente lo molecular, no es solamente celular, no es solamente médica, sino también tiene componentes importantísimos de medicina, social, de las cuestiones que tienen que ver con las toxicidades a las cuales están siendo expuestas las poblaciones de este país sobre todo las poblaciones rurales y más pobres del país que sin saberlo se están enfermiendo de una terrible, de un terrible mal que tendríamos que estar entendiendo, atendiendo, atendiendo y en el caso de los niños que ya estén enfermos o que se siguen enfermando atendiéndolos de manera oportuna puesto que esta enfermedad ya en los últimos años a nivel mundial ha llegado a niveles de curación de más del 85-90% mientras que en México se llegan a morir y llegan a fallecer niños diagnosticados con lausenia y lausenia más del 50%. Entonces es el cáncer de sangre infantil que ya está metiendo en mayor proporción y frecuencia en los niños mexicanos. Se pretende entender las causas de esta alta incidencia, una ruta de prevención y una ruta para reducir la mortalidad de los niños que se enferman. La zona de incidencia es la zona con las mayores tasas de incidencia que se encuentra en la región de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, pero hay otros estados de la República donde este mal también se está presentando de una manera atractivamente mayor que en el resto del mundo apartado de hace algunos años. En este caso se han integrado ya, como les decía, investigadores, servicios, epilomélagos, también investigadores, aspectos educativos que en el conjunto pretenden o ya están siendo articulados en un gran programa nacional estratégico con diferentes proyectos nacionales de investigación y de intervención para este proyecto que incuestionablemente tenemos que afrontar con la comunidad académica. En este caso se están reuniendo especialistas con trayectorias sobresalientes y en otros también, obviamente, en las áreas de cada programa y muy acrope a colegas que se han articulado ya en proyectos virtuosos de administraciones pesadas como las redes temáticas o los laboratorios nacionales, estos referentes nacionales y grandes listas de colegas que se preocupan por temas que están siendo articulados en estos promesas, programas nacionales estratégicos y también incorporando a algunos colegas internacionales que tienen también una trayectoria de incidencia social más allá de su que ser científico y humanístico y que están con la motivación de que su trabajo tome un sentido realmente más profundo en términos de sumar esfuerzos para atender y entender este tipo de problemáticas. se buscará por lo tanto en este y otros programas nacionales estratégicos la convergencia de la comunidad académica y tecnológica para hacer un uso más eficaz de los recursos en beneficio para todos los ciudadanos. La metodología tiene que ver obviamente con una primera articulación entre las comunidades científicas que como decía pueden ya estar reconocidas en algunos de los laboratorios nacionales sobre las temáticas también conectándose con responsables de las políticas públicas es decir los agentes del gobierno en distintos lugares y esto ya se ha empezado a hacer en varias áreas por ejemplo en el ambiente hemos ya participado de una manera sustentida para establecer un modelo de reanimación y desalienación o desalienamiento de los tiraderos de basura ha sido abierto que son un gran problema en este tema y que por mandato presidencial estemos atendiendo en primera instancia el de las matas el más grande del país y probablemente una de las militares de todo el mundo al sal estamos entrando relación con otras entidades de gobierno para recibir desde la ciencia articulando capacidades para entender los programas pero no solamente ellos sino también en torno a problemáticas que son obviamente importantes y que no han sido focalizadas en las prioridades estamos también trabajando o promoviendo que los colegas que están dispuestos a hacer este trabajo articulado se pongan en contacto y recaben información de primera mano y inviten a participar a las comunidades con seguidas involucradas en el caso que esto implique un trabajo en los territorios y con ello poder estar articulando a todos los agentes del problema y también da su solución para lograr un proyecto de todas las comunidades de colaboración profunda y de atasión a estos problemas estamos empezando a delinear una ruta crítica que implica una planeación durante el primer año pilotajes en el segundo y tercer año para tener metas nacionales en el quinto año y poder diseminar el modelo entre los sectores tomadores de decisiones o agentes sociales transformadoras partidientes y que sea una política pública que deje una capacidad una energía transformadora importante y de recuperación y de convergencia de las comunidades académicas pero también con estos otros actores algunos de los temas que se han empezado a explorar pero no son todos los temas y aquí les abro esta convocatoria para que ustedes propongan o se sumen algunos de ellos se les dio rápidamente gestión de agua en cuencas hoy nos dio mucho gusto que el presidente vuelve a fortalecer su decisión de no privatizar el agua y de cuidar este recurso vital para todos la soberanía alimentaria de los turmas de ser como el que les ejemplifique sistemas sociológicos y sustentabilidad de las estructurales desimandadas en la ocasión de una visión de inclusión de autonomía y pertinencia memoria histórica y rica serocultural desarrollo industrial desechos sólidos y toxicidades movilidad humana democracia y ciudadanía déjenme decirles que además de estos programas nacionales estratégicos claramente articulados o organizados con ciertos temas se han empezado a congelar con un lado de científicos también en torno a programas nacionales estratégicos de ciencia de frontera y me da muchísimo gusto recibir probablemente al conjunto de astrónomos y astrofísicos más importantes de este país y con ello seguramente algunos de los dólares mundiales en este tema que tienen una larga tradición y hemos decidido integrar o articular un gran programa nacional estratégico de investigación de frontera en astronomía y astrofísica y apropia social de este importantísimo conocimiento para México y para el mundo es decir la experiencia e inspiración de este enfoque ha permeado la comunidad científica que de una manera muy acertada está planteando esta posibilidad de también articularse para maximizar las posibilidades de aportar en la frontera el cuarto eje tiene que ver con lograr una articulación más virtuosa en beneficio del fortalecimiento de todos los líneos de producción del país para poder ahora sí lograr el que tengamos empresas nacionales sobre todo micro y medianas y pequeñas empresas con base científica y tecnológica que madren a partir de integrar este conocimiento científico y tecnológico una mayor productividad nuestras influencias líquidas directas fueron una opción que se exploró por varios años pero la OSD ha reprobado a México en términos de aumento de productividad y creo que es momento también de cambiar esta articulación con el sector productivo y estamos hablando ya con sectores muy importantes de las áreas sobre todo de energía y de salud pero sin desplazar otras áreas en las cuales más aportaba también tener aportes importantes como son las tecnologías inteligentes y de cómputo a las que tienen que ver con la detección de tóxicos o el aumento de la producción la recuperación de suelos producción de alimentos para ir caminando de una manera más decidida hacia la soberanía alimentaria de este país con tecnologías que no sigan profundizando la contradicción entre la producción de alimentos sanos y la destrucción de la alimenticia en México tenemos sin duda algunas propuestas no solamente tecnocientíficas sino también comunitarias que puedan darle al mundo opciones para resolver esta contradicción entonces en este caso estamos pensando en opciones que han sido muy fructíferas en los aspectos del mundo como son en poner a disposición de las empresas retos tecnológicos en los cuales estas empresas quieren invertir van a hacer un aporte mayor como se hace en muchas partes del mundo al desarrollo científico y tecnológico del país puesto que en México esta parte es realmente mínimo es muy pequeño y por otro lado tener a disposición de estas empresas que sean capaces de escalar industrialmente algunas soluciones que ya se han obtenido en universidades públicas como estas para poder resolver también problemas importantes estoy refiriéndome al autobasto de medicamentos con base en desarrollos biotecnológicos en los cuales somos primeros sobre todo en base de esta universidad y para ello estamos ya articulando programas ambiciosos con el instituto de tecnología de esta universidad para por ejemplo lograr el autobasto de antirámenos que fueron con base de agres y recombinantes desarrollados con la suficiencia en este medicamento tan importante para salvar vidas sobre todo en las costas calentas del país en el mundo por ejemplo los niños se salen muriendo por morreduras de la gran centro de los entonces la vía de articulación virtuosa como un ganar ganar entre la inversión a ciencia y tecnología pública y los beneficios a empresas nacionales con base científica y tecnológica que además impliquen derrame social no solamente por resolver estos problemas a costos mucho menores sino porque son estas empresas medianas pequeñas y micro las que emplean a más del 70% de los trabajadores que están adentro dando sus servicios a este sector productivo en términos de este enfoque estamos elaborando en colaboración muy estrecha con los diferentes sectores de la Secretaría de Energía una política pública un plan nacional no solamente de eficiencia energética en lo que será la prioridad en los primeros años que tiene que ver con los biocarburos sino también en la transición energética y su relación con el cambio climático me refiero aquí a modelos tecnológicos de bajo consumo de energía y también más sustentables las más llamadas energías verdes aplicados tanto a la ciudad como al campo aquí se ha integrado también un punto importante de investigadores que en articulación con la Secretaría de Energía poco a poco y en las próximas semanas se anunciará esto se va perfilando en un gran programa nacional estratégico que será parte de una política de Estado en materia de eficiencia energética y de transición energética y cambio climático explorando diferentes tipos de mecanismos para que la energía llegue a todos sobre todo a los más pobres que no en día ni siquiera tienen acceso a la energía eléctrica para una movilidad sostenible en colaboración por supuesto con el gobierno de la Ciudad de México se están empezando a explorar algunas webs de colaboración ecoproductividad costera calor verde almacenamiento de energía y hay muchos centros públicos de investigación con investigadores de altísimo nivel y hay de renombre o a la vanguardia del desarrollo de este tipo de investigación de frontera y desarrollo tecnológico que están en México y lo único que hay que hacer es apoyarlos con una visión de largo plazo y de confianza para que eventualmente articulados con el sector público en este caso hay un interés de la Secretaría de Energía de sobre todo enfocarse en el desarrollo de patentes públicas pero eventualmente probablemente también con algunos sectores de las empresas privadas para poder realmente tener ya sobre la mesa posibilidades para enfrentar tanto las consecuencias del cambio climático que sin duda hay que evitarlo o hacer que se vaya disminuyendo la emisión de gases con impacto en el clima global pero también es muy importante tener ya con prioridad con aportes en la vanguardia alternativas alternativas nacionales para poder ser autosuficientes y generar una mayor justicia en el acceso a energía y que esta proponderantemente sea energía limpia el otro tema como les había ya empezado a relatar tiene que ver con los fármacos biotecnológicos antigenenos y nuevos medicamentos basados en principios activos de animales y plantas también en este palacio estoy viendo acá la doctora Elena Lóñez de varias generaciones que tienen en sus manos muchos no solamente principios activos de plantas y animales y quizás aquí habría que empezar y esto habrá que irlo discutiendo y ustedes tienen la palabra a pesar de un gran programa nacional estratégico de producción de fármacos de abasto de fármacos en este caso y todos los temas de salud estamos articulando de una manera muy estrecha con la Secretaría de Salud pero lo que quisiera decirles es que a pesar de esta capacidad de generación de investigación de frontera y de nuevos fármacos y principios activos en México no tenemos instalaciones realmente suficientes y de frontera para hacer todos los pasos de pruebas preclínicas y clínicas que son necesarios para generar una soberanía en el abasto de medicamentos a precios más justos Brasil si lo tiene por ejemplo hemos ya empezado a hablar de posibles colaboraciones Brasil tiene uno de los centros para pruebas clínicas y preclínicas más importantes del mundo y ellos por otro lado están muy interesados en la gran capacidad científica e infraestructura que tenemos en este país en el ámbito de la astronomía y de la astrofísica entonces es momento de empezar a establecer nuevas relaciones pero además de mirar hacia afuera y ahorita regreso para finalizar a cooperación internacional quisiera comentarles que estamos muy conscientes y siempre con mucho respeto y admiración de la gran riqueza cultural y biológica que tenemos en el país y que pensamos que el comercio también tiene que proactivamente aprovechar esta riqueza para poder hacer un uso más sustentable y con una regulación que proteja y no destruya esta riqueza entonces se ha generado en Renacid una nueva dirección así como la otra que ya no me da tiempo de relatarles pero aquí mucho gusto les cuento que tiene que ver con riesgos les cuento de esta que tiene que ver con el cual llevar desde las comunidades globales a partir de criptados de ciencia comunitaria que siempre han dado el rigor y las metodologías de la ciencia fundamental nos pregunta y creemos esto es fundamental mantener un diálogo entre los conocimientos tanto prácticos más avanzados generados por todas las áreas del conocimiento y el desarrollo tecnológico con la gran diversidad de saberes y experiencias que han reunido las comunidades y que desean el bien común y el cuidado de sus bienes y que clamen entre sus manos contribuciones fundamentales para enfrentar algunas de las preguntas de los retos globales más importantes que estamos enfrentando entonces acá se están desarrollando varias alternativas varias formas de hacer una apropiación social del conocimiento y una ciencia comunitaria que además de la comunicación y la llamada de innovación vayan a los territorios para ahí atuntalar esa capacidad autóctona nuestra capacidad originaria de producir conocimiento en la zona rural y saluda uno de los grandes descubrimientos y modos de vida coherentes entre la producción de alimentos pertinentes sanos saludables y la conservación de la mente es la multa es el hacer multas una forma civilizatoria ejemplar de desarrollo colaborativo sustentable que va encaminada al beneficio humano y al quehacer comunitario de respeto a los buenos comunes y volviendo a lo internacional como les decía la idea es establecer relaciones más horizontales también no solamente en lo local con nuestras comunidades y con esos salvedores de lo local sino también a nivel internacional porque por definición el quehacer científico es universal pero hay que recuperar esta horizontalidad y beneficio mutuo con las naciones con los pueblos del mundo para perseguir esta articulación virtuosa de la mano que les hablaba al inicio desde ahí el reto es como comunidad como nos colocamos en la vanguardia de la cultura mundial en la solución en el planteamiento de preguntas en torno a problemas sociales de manera convergente con una nueva cultura científica colectiva más colectiva y más solidaria que esté inspirada en los modos de ser de vivir de aprender el mundo de nuestras comunidades pero que también nos den la posibilidad de establecer una conexión más sustantiva y mutuamente virtuosa con el resto del mundo puesto que los grandes retos que tenemos en frente son de todos y si no es entre todos difícilmente los vamos a poder resolver y con eso quisiera terminar y agregar por supuesto con mucho interés las preguntas y los comentarios que ustedes pueden tener gracias gracias ¿Tu nombre? ¿Mariana? ¿Mariana? Sí, ahorita. ¿Tú? Sí, ellos dos. Tú eres Mancilla, ¿verdad? Y no te escuché, compañero. Juan. Y ya, tengo cinco. Luego sigo contigo. A ver, quiero aclarar esto. Siéntense, por favor. Vamos a dar tres minutos, por favor. Ya te anoté. Les pido que traten de que sean preguntas muy concretas o intervenciones muy concretas. Luego daré paso a otras preguntas. Sí, por favor. Si nos ayudan, el primero es Leti, allá arriba. Hay alguien que, bueno, habla fuerte. Yo puedo repetir. Es una cosa que me gusta apoyar a las mujeres. ¿Piensa el CONACYP establecer periodos de maternidad y de paternidad para aquellos jóvenes que deseen llevar esa fruta o cumplir esta parte biológica de su vida? Y la otra es, ¿cómo piensa el CONACYP o piensa el CONACYP seguir con el outsourcing de la ciencia a través de las cátedras? Ah, les anotamos las cinco y las contestas las cinco, ¿sale? El compañero de Leti. Hola, gracias. Hablaste de estos pronaces, pero yo no sé dónde está, digamos, la convocatoria abierta, cómo uno se incorpora, cómo uno se pone en contacto con estas redes para participar. Y la otra, el punto al final que tocaste sobre los extranjeros, también me parece muy interesante, porque, por ejemplo, nosotros para aplicar a una beca fútbol, que es muy fácil para irse de manera, un extranjero es imposible que aplique a un grant de CONACYP porque tiene que llenar un CDU, casi dar su RFC y un montón de cosas. Entonces, eso se tiene, creo yo, también que agilizar mucho. Gracias. Mariana. ¿Alta? Gracias. ¿Qué tal? Gracias por la participación, la posibilidad de participar. Este, estoy muy nerviosa, entonces voy a ponerse aquí. Este, quiero proponer que se realice una modificación en el reglamento vigente de becas de posgrado de CONACYP para que existan opciones viables para salir del estado de incumplimiento. Actualmente, el reglamento de CONACYP establece que un alumno que se encuentra en un estado de incumplimiento puede salir de dicha condición de dos formas. Regresando al momento del apoyo recibido o obteniendo el grado por parte del programa para el cual fue otorgada la beca. Existen muchas circunstancias en las que... Existen muchas circunstancias en las que ambas criterios son inviables y no existe vía para regularizar dicha situación. Es ilógico pensar que un programa de posgrado que ha dado de baja una alumna vaya a otorgar el grado por lo que esta opción en realidad no es opción. Gracias. Un ejemplo. Un alumno de doctorado que ya va a bajar en un programa de excelencia por razones diversas y que sin embargo retoma su investigación en otra universidad con otro grupo de investigación en un programa de excelencia también. La alumna no cuenta con remuneración económica ni beta porque está en estado de incumplimiento. Es madre de dos y en su único apoyo es su familia. Durante tres años ha obtenido calificaciones de excelencia y está próximo a presentar su examen de caritatura. Le está negado el acceso a cualquier proyecto con la CIT por lo que la posibilidad de obtener alguna retribución económica por su participación en el mundo académico es algo más irritable. Obtener el grado no le saca del estado de incumplimiento dado que se trata de una universidad de un programa distinto a pesar de haber trabajado en el mismo tema o en el mismo proyecto a pesar de que los tutores pertenezcan al público y a las universidades a pesar de que el reconocimiento público de sus valores dentro de la ciencia en la academia o del número de publicaciones que tenga se condena a esta persona a no pliar acceder en el mundo académico pues con así no monopoliza todos los apoyos económicos proyectos y becas sobre todo si trabaja en cuestiones de gravitación en nuestro mundo y cosas así solicito entonces que se abra la opción de salir del estado de incumplimiento haciendo la siguiente modificación que obteniendo el grado correspondiente por parte de algún programa de excelencia del correcín esto abre las puertas para que personas que hayan pasado por un periodo desafortunado o por ejemplo hayan tenido hijos pero que se hayan levantado y demostrado su familia puedan acceder a una beca única sería incluso más humano que existiera la posibilidad de que la beca pudiera retomarse una vez que la alumna apruebe el examen de candidatura para que no sea de sus beneficios durante el último periodo de posgrado pero bueno ya son sus tres minutos ya fueron tus tres minutos gracias gracias eso también este Mancilla perdón perdón se me olvidó tu nombre pero si te conozco hola soy Luz de Teresa soy presidenta de la Sociedad de Matemática Mexicana soy investigadora del Instituto de Matemáticas aquí de la UNAM este bueno quería comentar tres puntos básicamente me preocupa en cuanto a cooperación internacional a ver entiendo que los cambios dentro del CONACYT son muy fuertes felicito muchos de ellos por ejemplo el que ya no sea CONACYT el que apoya empresas eso le corresponde a Banobras o a otra parte de la administración pública estoy completamente de acuerdo sin embargo pues va muy lento y se han frenado proyectos que si funcionan que si son de toda la comunidad y que si son en beneficio del país en el caso de matemáticas no se nota porque como ya bien dijo pues son esencia básica y no se ven los resultados inmediatos sin embargo en matemáticas estamos haciendo cosas muy importantes y se ha perdido por ahora no se tiene apoyo para Casa Matemática Oaxaca no se tiene apoyo para la SOL que es un proyecto con Francia que llevó muchos años construir que finalmente tenemos un laboratorio internacional asociado y de momento no se tiene el apoyo de CONACYT entonces bueno esas dos cosas me preocupan mucho y por otro lado me preocupa el apoyo a vocaciones científicas lo que me comentó esta mañana que será la Academia Mexicana de Ciencias la que llevará todas las olimpiadas científicas me parece caer en el corporativismo que durante 70 años sabemos que no funciona en el caso de matemáticas ha sido una olimpiada muy exitosa y se ve el éxito en el número de alumnos que tienen doctorado después de haber participado en olimpiadas de matemáticas en el número de alumnos que tienen maestría y en el número de alumnos que tienen una licenciatura eso es una cosa que se puede medir que se puede dar que tenemos los datos entonces el que tengamos que pasar por intermediarios para poder tener apoyo a las olimpiadas de matemáticas me parece que no es el camino creo que hay que discutirlo cada sociedad científica tiene sus mecanismos unos son mejorables unos se pueden agrupar y se puede trabajar en conjunto lo que no entiendo es por qué frenar lo que sí funciona y por qué frenar los compromisos que ya tenemos nosotros necesitamos siete millones para funcionar porque tenemos una olimpiada en Sudáfrica tenemos las olimpiadas nacionales y las olimpiadas iberoamericanas el compromiso en México para septiembre cuánto dinero tenemos del gobierno de México cero pesos y la última Juan hola retomando un poco lo que decía lucero sobre los intermediarios y es algo que el presidente en otros contextos ha estado pues protestando de que no hay intermediarios usted mencionó de los becarios que se van al extranjero bueno que nos vamos al extranjero y que la mayoría o bien no regresa o bien se dedica a otra cosa y se pierde ese dinero a lo mejor atenderlos no se puede justificar desde el punto de vista humano que para mí ya sería suficiente pues que son gente desempleada o somos pero sí definitivamente el CONACYT ganaría mucho invertiría realmente en lo que puso o la misma facultad la mayoría nos formamos aquí todo ese dinero se recuperaría si realmente se integrara esa gente a la comunidad una de las opciones o más bien las únicas opciones que yo conozco menos en matemáticas cuando uno termina es cambiar de profesión o ser profesor de asignatura que es prácticamente equivalente porque el salario es prácticamente nada o buscar alguno de los apoyos también de CONACYT de postdoctorales el problema con esto es que hay unos intermediarios que contradicen un poco la razón por la que uno fue a estudiar la razón por la que uno fue a estudiar si es que no se va a pasear al extranjero es para aportar un área nueva esencialmente y una traba no académica que se tiene es tener un grupo ya consolidado de investigadores que te avalen para integrarte entonces es una contradicción ¿cómo te vas a integrar si tú te fuiste con el objetivo de crear algo nuevo? y además es algo que también contradice nuestra propia historia aquí tenemos un gran ejemplo de que vale la pena darle la oportunidad a gente que en su momento que no se formó a la facultad no era el postdoctorado o no sé qué y para que trabaje entonces yo sugería que en vez de dar estación que aparte son más dinero son más de 20 mil pesos por una beta postdoctoral se ligara a los jóvenes que ya terminaron el doctorado que tienen ya ese aval que su evaluador no es por definición alguien nacional sino su tutor extranjero aquí y empezaran a trabajar ahorraríamos dinero porque una nuna es menos uno suele empezar con unos 15 mil dos mensuales o menos y además no se tiraría a la basura esa inversión bueno y ya eso es una entonces si podríamos quitar esos intermediarios que contradicen mucho a veces te contradicen la carta institucional con la que uno va a hacer estudios en el extranjero te dicen ah sí el instituto de matemáticas quiere que te integres aquí y regresas ah no que crees que no vengas el postdoctorado al extranjero y la última rápida sobre el H de Comerci supongo que se la gané a varios pues eso nos preocupa a muchos porque si bien las humanidades tienen es un ciencia a final de cuentas pues las matemáticas también son cultura también han hecho historia y sin embargo si yo voy a la Secretaría de Cultura si yo voy a Lina y les digo ah miren este proyecto matemático pues me van a batear entonces algo que nos preocupa será caso que el gobierno piensa que es más necesario a las humanidades en este momento para salir adelante o nos están embojando a que busquemos apoyo de la iniciativa privada lo cual pues también sería buena idea nada más para saber para empezar a buscar tiempo vamos a proceder con la respuesta a cinco preguntas y yo no doy más a la persona bueno muchas gracias este ahora en cuanto a la primera pregunta la respuesta corta sí justamente en lugar de ser convocatorias solamente que bueno por ejemplo hay una que tiene ahorita seis seis plazas para mujeres indígenas este jefes de familia y seis plazas realmente no resuelven lo que lo que vamos a hacer es justamente los criterios de evaluación no solamente las becas sino los proyectos de el paso pero es claro que sí considerar los periodos de maternidad de paternidad también obviamente pero generalmente son las madres las que tienen a su cargo no solamente el embarazo en los primeros meses de cuidado de los de los bebés pero claro que igual que suceden países escaminados por ejemplo eventualmente lo ideal una forma de promover mayor acuerdo y colaboración entre los padres y las madres será también considerar estos periodos de maternidad y cuidado materno y paterno y sobre todo también enfatizar que se verán casos especiales he visto algunos de ellos últimamente como son el caso de madres soltores que tienen además hijos con algún problema de salud o alguna discapacidad todo eso se tiene que tomar en cuenta si es que queremos realmente en todas las convocatorias tanto nacionales como el extranjero de becas y también en las de apoyo a proyectos y pasando por los diferentes niveles de las ni en tomarse en cuenta de manera clara y proactiva si queremos ir cerrando estas diferencias de oportunidad entre ellos y mujeres o entre personas que tienen otras problemáticas que los hacen o los ponen en una situación de desvientar muchas gracias por la pregunta bueno todas son muy buenas y me dan la oportunidad ya muchas cosas el tema de los promesas es una convocatoria que está por sacarse empezar un articular en manera de experimentos con colaboraciones totalmente generosas entre algunos temas que son incuestionables y en algunos de ellos digo la manera de experimento inicial sin que haya habido todavía una convocatoria nacional se pasaron a armonizar los temas en todo esto no lo dije pero ahora lo dijo a los objetivos de serlo sostenible de la ONU articulados o con pertinencia para los sopanes en torno de ellos se han ido avanzando algunas invitaciones a colegas que deseen realmente poner en práctica para un alinear puesto que todavía no están ni los alineamientos ni la convocatoria formal se nos comparto de manera de una convocatoria informal puesto que todos los miembros de la comunidad científica tecnológica del país están llamados a colaborar y a ser parte de este esfuerzo generoso puesto que implica un esfuerzo que era mucho más allá de los ámbitos en los cuales generalmente nos movemos los académicos entonces en pocas semanas estaremos sacando la primera propuesta de formalización de estos promocios probablemente estaremos anunciando algunos de los que ya han articulado al conjunto de científicos tecnológicos que están relacionados con temas muy concretos como el que les conté otros están siendo articulados más bien en la forma de políticas nacionales de políticas de Estado a partir de las cuales se emitirán convocatorias muy a la ausencia de la comunidad europea en donde se sacan convocatorias con demandas mucho más específicas entonces en ese momento se convocará a todos los científicos internólogos a atender a millones de seis convocatorias con demandas específicas resultado de estas políticas públicas nacionales en torno a algunos de los temas que enviste por supuesto que pensamos que una de las posibilidades y ya estamos sobreviviendo en ello ni siquiera no les platico los detalles de por qué se permitió la información de los cédulos en hacer mucho más exponente la colaboración con posibles colegas extranjeros que pudieron estar dispuestos a venir al país a colaborar esta pregunta estaba también en este segundo grupo de preguntas estoy completamente de acuerdo se tienen que agilizar y además establecer formos de comunicación más ad hoc a la comunidad científica internacional para poder entablar sus relaciones con colegas a nivel internacional la propuesta de Magdalena que me ha dado me parece importantísima al escucharte no tienes que concibir en todo lo que dijiste creo que con la CIT no puede tener ninguna política condenatoria y ya va a ver en todo momento estar atento a todos los casos especiales por encima de cualquier política condenatoria te agradezco muchísimo me llevo esta propuesta pero más allá de eso te invito a que visites a la doctora Carmen de la Pesa para si estás dispuesta trabajar en el escritorio y asegurarte por favor si nos hablas con eso de que no quede ningún resquicio en estas convocatorias se me hace muy grave esto que me relata si me parece fundamental atenderlo de manera directa quiero aprovechar para decirles que este tipo de comunicación directa es fundamental y estaré siempre dispuesta a venir a platicar con ustedes siempre que ustedes lo quieran pero también para tener una comunicación más directa como con la CIT ya hemos implementado en la primera página un teléfono es un convocator que en menos de un minuto les va a llevar a una voz humana de un ser humano que esté en el otro lado a carga de justo atambar sus dudas entonces va a haber un teléfono pero también una idea para que puedan ustedes tener una comunicación también proactiva de allá para acá y yo siempre estaré dispuesta a escucharlos aquí a más les comparto mi correo a aquellos que no lo tienen en el nombre bufia arroba protonmail.com esto es mejor que lo conocí que al cual llegan una cantidad infinita de mensajes que van atendiendo pero todo lo que me llega este correo lo atiendo en el mismo día en que me llega entonces se los ofrezco aquí de manera directa a todos ustedes Luz Teresa qué lástima que no lo entendiste o sea por ningún motivo pretendí decir que todo lo que tiene que ver con olimpiadas lo va a coordinar la academia lo que platicamos con la academia es que teníamos que y ellos son naturalmente una instancia que puede lograrnos hacerlo lograr un plan misional de vocaciones científicas y que les hemos estado diciendo y creo que ustedes a quienes han acudido con la doctora Carmen de la Posa pero veo que me ha pasado un mensaje por lo menos como bueno la que viva que pasara pero que bueno estamos viéndonos aquí como dicen los franceses y lo que te digo son dos cosas uno el presidente nos ha impuesto como bien lo dijiste una limitación tremenda a transferir recursos públicos a asociaciones civiles como más la academia como son asociaciones científicas yo estoy convencida de que son asociaciones civiles imprescindibles porque en general si más que en todos los casos están compuestas por académicos como las que de manera generosa se empeñan más a ver de sus currículas o de sus proyectos o de sus credenciales en justamente generar esta apropiación social de la ciencia entonces la invitación al margen de que hasta donde yo soy todos estos recursos a las sociedades que venían recibiendo estos recursos incluyendo la academia ya de la instrucción y tenían que ser aprobados y lo que planteé es que se aprobaran para seis meses y que nos dieramos seis meses para juntos porque espero que con esto estés de acuerdo pensemos si podemos hacer un uso más eficiente y más eficaz de los recursos públicos y que no se va como una administración independiente de recursos públicos a estas a las sociedades académicas y son particularmente imprescindibles para la protección social de la ciencia y con esto quiero dejar claro que respeto y admiro muchísimo el trabajo que se hace en estas sociedades y en la propia academia mexicana de ciencias así se lo transmití a los colegas de la academia que me visitaron la historia que no nos vimos antes y que me confió en el futuro pero la indicación es que se me obtuviera este apoyo para asegurar la continuidad y por eso es que publiqué esto inmediatamente en mi tweet que ahora es una forma inmediata de decir lo que yo realmente pienso que no solamente estoy de acuerdo en seguir apoyando por el poder sino que me parece fundamental me gustaría porque te veo que tienes una pasión y una preocupación muy bastante y realmente seas parte de este programa articulador de vocaciones científicas con ese apoyo aquí frente a todos los demás me estoy comprometiendo a que ese fue el lineamiento en torno en torno a la solicitud para esta colaboración con Francia ahí no solamente depende de nosotros depende de los acuerdos y las prioridades con Francia habrá que ver articulando también no procederlo ahorita ya se quitó pero ahorita les cuento porque me puse el número de acuerdos internacionales que se tenía y de veras crean que la mayoría no han redundado en ningún trabajo para México esta estuve en la mesa de acuerdos de la primera reunión con Francia y ahí bueno yo tengo un gusto de una obligación para las matemáticas no estoy aquí en frente no me dejaba mental hasta que voy a ver matemáticas con ella y además esto va una parte importante de la carrera de las matemáticas entonces tengo que la básica es importantísimo el pensamiento formal no solamente para que se dedique a las matemáticas para el pensamiento crítico para el pensamiento científico y ahí debemos de apoyar yo he estado tratando de entender todas estas iniciativas de matemáticas sin cintos cuerdas en fin entonces ahí lo que propongo en esta casa de matemáticas de la JETA la conozco particularmente bien y creo que debo de este articularse a un programa nacional de enseñanza de las matemáticas de mejora en la enseñanza de las matemáticas y el JETA está con un asa que prioritarlo en este tipo de apoyos y con gusto podemos platicar para aclarar y para agilizar y para que no se preocupen más puesto que podemos seguir haciendo este trabajo tan importante la siguiente pregunta también tiene que ver con el área de matemáticas estoy totalmente de acuerdo con quien este Juan con Juan por supuesto o sea yo creo que hay una tendría vamos a de hecho estamos ya estructurando una propuesta que no no hace sentido se ven estos signos viciosos entre la falta de oportunidades en las varias áreas de la ciencia que son las que están abriendo los estudiantes jóvenes entonces de ahora se tienen que romper esos intermedialismos y por supuesto apoyar a los estudiantes y ahí no es prerrogativa nuestra para usar nuestro compromiso en cuanto a ver junto con la Secretaría de Educación Pública y así en el cliente público para que se abran las plazas y que los estudiantes puedan regresar a una verdadera plaza académica quisiera aclarar y por eso puse la la parte bueno si me quieres mandar a mi correo una propuesta porque seguramente tienes ideas más de primera mano incorporamos de ya a las convocatorias que yo estoy tratando de conseguir recursos porque creo yo que estas convocatorias a nuevos investigadores jóvenes que vienen de fuera incluso de hacer una lista déjenme decirles que tengo ya por lo pronto que también con los mexicanos con trabajo en estencias académicas o en empresas en postos de liderazgo casi la misma cantidad de comidas en el ESNI pero hay muchos jóvenes que están ahora en un encuentro en Francia de jóvenes mexicanos que hay que ver cómo se les ha traído el regreso la transparencia que se quitó es justamente de lo que ya estaba el Comisent en el ramón outsourcing lo puse ahí porque hicieron la pregunta más de 350 millones de pesos hablando casi lo mismo que se dio en total a la ciencia básica en 2017 y 2018 su tipo de transferencia público privada pero el apoyo a los catógráticos porque por ahí sufrió la pregunta no se puede considerar un tipo de outsourcing es un programa que tiene que mejorarse mucho pero sí quisiera aclarar que no es un informe de outsourcing en ese caso se van muchos diría de la mano de los catógráticos en instituciones públicas y son un número relativamente menor que se están yendo a entidades privadas aunque gracias por la pregunta porque sí los hay y habrá que cuestionarse si esto puede seguir siendo así bueno ya tengo la lista de cinco espérenme tantito por favor porque hay mucha gente el compañero de lentes de atrás y antes de él alguien que se quedó pero ya no entendí mi garabato perdón era no tú no eras ahorita no estoy anotando hasta que acabe con estos cinco vuelvo a anotar bueno quedaron de los primeros cinco quedaron diez o sea le di la palabra cinco pero ya había diez anotados y ahorita tengo otros pocos tú estás si tú estás bueno un factor importantísimo para que la ciencia impacte en un país es el vínculo el puente la conexión entre ciencia básica tecnología e industria sector productivo mi pregunta es esta administración ¿qué va a hacer para incentivar el sector productivo a voltear a ver a sus científicos en vez de levantar el teléfono y traer tecnología extranjera? sigue Julio me protesta mucho bueno sigue Julio luego Llorente y luego Rafael Barrio pregunta un poco entonces este yo quiero hacer una pregunta que al mío tenemos un nuevo comentario aquí a Elena porque en su exposición como en otras cosas que me he enterado por ahí por periódicos redes sociales y demás has hecho mucho énfasis en la cuestión de la ciencia de las aplicaciones de la ciencia que busca encontrar resultados para resolver problemas y demás pero no entiendo cuál es la posición del CONACYP con respecto a lo que no es eso a la ciencia básica la ciencia pues eso básica la teoría este tipo de cosas ¿no? a mí me parece que la ciencia como tal es un fin en sí mismo en la existencia humana no importa si se dedica a resolver tal o cual problema concreto o no o sea creo que es importantísima la formación humana y por cierto felicitaciones por haberle agregado la H al CONACYP no es cualquier trivialidad no es cualquier trivialidad el haber puesto reconocido que se trata también de las humanidades no es esto pero lo que estaba diciendo es no se trata no se trata ¿no? de priorizar de según mi entender un tipo de ciencia que está dirigida explícitamente a la solución de problemas muy concretos que otra que busca la elevación del nivel cultural la elevación de la formación humana como tal ¿no? entonces no yo creo creo que habría que poner tanto énfasis en una cosa como en la otra ¿no? entonces pero lo hago como comentario lo hago también un poco como pregunta creo que deberíamos equilibrar este tipo de cosas ¿no? entonces no me parece no sé cuánto tiempo me queda pero no me parece que si no se ¿ya? ¿un minuto? un minuto entonces si no se comprenden si una sociedad no solo una comunidad científica no comprende conceptos básicos tan importantes como el teorema de Pitágoras el concepto de selección natural o el que es igual a esa MC al cuadrado tenemos una sociedad pues no preparada no formada en la cultura entonces creo que eso es muy importante y quisiera ver pues no sé no hago en el comentario pero también como pregunta ¿no? bravo bueno sigue Llorente sí este gracias por estar con nosotros Elena este mi inquietud es así como hay mucho dinero que se dirige a las empresas también hay mucho dinero que se gasta en el gobierno federal respecto a hacer ciencia y las distintas secretarías de estado me imagino que que con así también tiene inquietudes de coordinarse aplicar inercias determinar lineamientos pues con todos estos organismos por ejemplo lo más cercano a mi corazón es con Avion yo estuve ahí los primeros cinco años y saber cómo se van a coordinar estos estas sinergias estas articulaciones con ese tipo de organismos y con el mismo gobierno federal porque son dineros más que los que nos presentaste sigue Rafael Barrio y cerramos las cinco sí faltó una pero es que fue el que no reconocí ni a la batalla de quien era sí era él era él sí es cierto el compañero de lentes ya que eso sí empieza y luego perdón por la falta de coherencia y yo quiero tratar no hay micrófono no ya se oye quiero tratar el asunto de los programas nacionales estratégicos que habiendo vivido en este país mucho tiempo la historia es triste precisamente porque se han confundido los términos me acuerdo de la época en que se favorecían los proyectos del frijol y la tortilla ¿no? se les daban millones de recursos y a la ciencia básica se le hacía competir con este tipo de proyectos me da gusto que ahora en lo que tú explicaste la ciencia básica queda en Colomé ¿no? aunque no tenga muchos recursos que además no los necesita tanto como otro tipo de proyectos y que estos proyectos estratégicos realmente se tomen en serio el año pasado yo propuse a CONACYT subirse al tren del futuro y aprovechar la estructura de CONACYT de los centros CONACYT y este tipo de cosas para lanzar un proyecto educativo con vistos al futuro usando las instalaciones y dinero de CONACYT que era básicamente se trataba de Big Data que me parece importantísimo y que nadie realmente ha tocado ese tema hice la propuesta con el apoyo de la Embajada de Finlandia que ponía también algunos recursos y nunca tuve ninguna respuesta entonces quería preguntarte Elena si puedo volver a juntar al equipo de eso y tratar de trabajar en este sentido bueno ya si falta el compañero pégalo aquí buenas tardes muchas gracias Alberto Rosas académico de la facultad de química de aquí de la Unión una cuestión muy importante hay mucha infraestructura ya hecha ya en marcha hay muchos equipos actualmente que los científicos tanto en la universidad como en el centro de sercones tenemos un problema es que nos alcanza la obsolescencia ya mucho más rápido que antes me refiero a que por ejemplo si antes uno compró un equipo invertimos en gran cantidad le duraban 20 años 30 años hoy pues las marcas nos rebasan y prácticamente nos hacen obsoletos los equipos en 12 años a este respecto ¿cómo va a ayudar para la parte que ya existe y evitar que eso sea obsoleto? porque ya tenemos capacidades tenemos gente que está preparada que es lo más importante y entrenamos estudiantes en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología un proyecto que un programa que había en la gente antes era la infraestructura actualmente pues se ha desaparecido o está en revisión no lo sé ese es un primer punto un segundo punto ¿cómo vamos a poder tener otro ejemplo comunidades o personas con discapacidades diferentes? lo que es la parte de este personas que no están en ver que no escuchan bien etcétera personas que tienen un nivel auditivo entonces tengo cosas ¿qué está pensando? ¿qué va a enfocar su estrategia? por último quisiera nada más matar yo termino esas estadísticas acerca de lo que es la parte de la eficiencia bueno el índice científico en México que no es por ahí del 56 y nuestra eficiencia no es por ahí del 76 lo primero que comento sin embargo hay un caso muy particular por ejemplo Australia yo tuve la oportunidad de ir a por allá en Cisario en Australia y una de las cosas que a mí me gustan ellos es que ellos en el en su índice eran en el 19 pero en su eficiencia eran en 76 la razón de esto es porque ellos son muy buenos generadores de ciencia y de hecho literalmente viven de ello o sea todas las universidades australianas lo que hacen es recibir a estudiantes de Malasia Singapore China etcétera y prácticamente viven de ello y suelto no hay mucho trabaja en ello si hay que considerar la población australiana es cuatro veces menor a la nuestra con un territorio mucho mayor en nuestro eso ayuda pero de alguna manera con eso no debería tener un área de oportunidad en ese aspecto y en ese caso Australia su eficiencia es mucho más baja incluso que la de México en términos científicos gracias bueno antes de darle la palabra a la señora solo les quiero comentar que la lista ya es demasiado grande y no sé si la vamos a alcanzar a cubrir por lo que ya no voy a tomar más personas ahorita tengo como 17 personas y es poco probable que pasemos de las dos y media entonces les voy a dar la voz a esto y tratenos de salvar rápido sí bueno la primera pregunta por supuesto hay que lograr una articulación virtuosa con el sector productivo las propuestas son incentivos fiscales mercados seguros y también probablemente prestamos sobre todo a pequeñas micro y mínimas empresas este un poco parecido como ocurre en otros países del mundo pues estamos con retorno y si la empresa empieza a generar ganancias con base en el préstamo y en la transferencia de tecnología y conocimiento de entidades públicas esto genera un fondo legalmente estas son las opciones que estamos planteando en torno a áreas concretas puesto que los recursos son limitados y muy importante va a ser incentivar aquellas empresas microempresas o generación de ecosistemas de micro y pequeñas empresas capaces de enfrentar los retos que tenemos con una gran de rama social Juan Don Andrés antes de los problemas de los estérgeros hablé de ciencia de frontera cuando me refiero a ciencia de frontera y a esta metáfora del árbol justamente estoy coincidiendo plenamente contigo el quehacer científico intelectual en cualquier área de conocimiento es un fin en sí mismo y todos los países del mundo necesitamos tener comunidades sólidas para este quehacer con plena libertad no podría estar más de acuerdo con ello habrá mucha distorsión pero sí me sorprende que se te haya pasado todo el tiempo que dediqué a este quehacer a esta convicción a este eje preamitado inclusive antes y de hecho déjenme decirle que en los polinesios estratégicos tanto la ciencia de frontera como de los polinesios va a incentivarse muchísimo el quehacer en todas las áreas del conocimiento pero mencionaste la H y la vez pasada la ronda pasada se me quedó en el tiempo pero no la H la H es más que más tenida en las humanidades es enfatizar el papel o el enfoque en un día mejor dicho humanístico de la ciencia y por eso es que está esa propuesta de la H y no puede haber un enfoque humanístico si no se tiene una visión también de cuidado del medio ambiente entonces totalmente de acuerdo que el tío jugó ayúdanos a que esto transmite y no a que se amplifique la distorsión porque eso que tú pensas siendo quien eres no tiene que ver con lo que hemos dicho en lo que está escrito desde luego con el doctor Llorente coincido hay que adivinar más porque se les tienen muchos recursos en el sector público y que más quisiéramos que tener una cantidad mayor aquí lo que hemos mandado es que el presidente ha mandatado que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tenga mayor primero tenga una junta directiva con presencia de un número mayor de sectores nosotros pasamos aquí también que es importante que haya representación en la junta directiva en la junta de orden del conocido por ejemplo de anunos que se ha expósito y muchas instancias académicas que complementen la participación de diversos sectores del gobierno con la comunidad tendremos una articulación muy profunda por razones en la comunidad de diversos sectores y en la comunidad que produce gran cantidad de conocimiento muy útil para este país estoy completamente de acuerdo que uno de nuestros retos importantes es cómo lograr mayor consolidación y uso eficiente de esos recursos que existen del Estado al programa de ciencia y tecnología para empezar que son como decían más de 80 mil millones de pesos los 70 mil de los cuales solamente llegan alrededor del 30% a veces menos al conocimiento pero no solamente eso sino articular esfuerzos como lo estamos haciendo con salud con energía creo que va en la elección de lo que tú propones y coincide plenamente con ello hasta ahora la demostración da una respuesta a Juro Minos en lo que se ha apoyado con mayor contundencia ya implicando un apoyo muchas veces varias veces mayor que lo que recibió en los dos años anteriores por ejemplo en todo el sexenio anterior es la ciencia básica y creo que bueno aquí no me lo quedó claro que eso es contundentemente polaritario y que tengo claro que es un fin en sí mismo para repetir las palabras de Juan Pablo por leírse a los informes y ver cuánto dinero se ha asignado ya al apoyo de la ciencia por ahora le hemos asignado un paso a los promes es por si a los que se lo está cuestionando ni un solo peso pero lo que se lo reciben en los primos es una gran capacidad trabajo tiempo esfuerzo de muchos muchos colegas y los invito a todos a ser parte de ese esfuerzo para que salga un problema duro alineado y que no solamente implique ciencia enfilada a ciertas problemáticas sino ciencia pura ciencia básica ciencia frontera simplemente incitada en turno a ciertas preguntas a ciertas cuestiones a ciertos retos pero no por ello ni los fundamentales esta propuesta del doctor de la de la de la retomar una propuesta que puede ser probablemente un gran programa articulador de la vida me parece buena idea hay que retomarla hay que hacer una propuesta más amplia y ya con los colegas de astronomía astrofísica hemos articulado estos nuevos planes programas nacionales estratégicos que no necesariamente están dirigidos orientados a ciertas áreas sino nacen de la misma capacidad articulada y de la posibilidad de hacer incidencias en la frontera del conocimiento por parte de quienes lo están haciendo ya de manera individual como en el caso de astronomía y si los centros públicos de investigación tienen mucha capacidad que también hay que articularse en este y otros temas hay la propuesta de un programa de un estratégico en temas de educación ya se ha articulado ahí y en torno a una propuesta muy fundamental habrá que explorarla y articular las capacidades del país infraestructura ciertamente el castigo del presupuesto en el ramo 38 en ciencia y tecnología pues puso ahí un cero en el programa del presupuesto de agresos de la federación de 2019 sin embargo estamos también viendo cómo consolidar recursos e inclusive pedido ampliaciones lo primero que vamos a hacer es una red de infraestructura vamos a actualizar la información en torno de las necesidades de apoyo no solamente para superar la obsolescencia sino para ver si podemos articular desde el conocimiento un programa de apoyo a técnicos especializados porque por experiencia propia tenemos en México muchos equipos que están en caja haciéndose obsoletos o no están instalados o no están usados a su máximo y la idea de esta red es lograr no solamente en México sino en Iberoamérica un uso óptimo maximizado de sus recursos y estar pendiente de cuáles son estratégicamente importantes actualizar o apuntalar con apoyo técnico ese es un pendiente que tengo y espero poder convencer a la Secretaría de Hacienda de las ampliaciones necesarias para poderle hacer honor a esta iniciativa y la última propuesta de ver si México se vuelve renunciar un poco a la eficiencia del impacto social ambiental o productivo de la ciencia y volvernos un ofertante de capacidades en formación en ciencia de frontera creo que no necesitamos irnos a ese extremo es otro enfoque de mercado que ciertamente han seguido países como Australia un poco inspirados en sus asedentes culturales que son los ingleses que son quizás algunos de los asertantes a partir de lo cual generan muchos recursos públicos de educación de alto nivel yo creo que es una apuesta importante pero también para producir beneficios en el país puesto que urgen y con eso pasamos a más preguntas bueno las siguientes personas son Toño Lascano no me acuerdo a tu nombre tú tampoco me acuerdo a tu nombre el muchacho de la camiseta azul y luego la chica de atrás con eso cerramos los cinco comienza Toño Elena a mí me da mucho gusto que estés aquí que podamos tener un diálogo vis a vis como se dice en francés yo te quisiera pedir dos cosas así en concreto uno sabe que finalmente en el plan nacional de desarrollo la ciencia ocupa unos cuantos renglones unas cuantas líneas que es lo que tú piensas poner allí porque en general se ponen muy pocas cosas y en segundo lugar el programa que tú presentas tiene una serie de virtudes algunos criticaríamos nosotros apoyaríamos distintos aspectos pero requiere de un equipo muy sólido ¿cuál es el organigrama que tú tienes para el CONACY? ¿y cómo se eligió a la gente que es tu colaboradora directa? y esto te lo digo por ejemplo porque como miembro del SNI a mí me preocupa mucho que quien vaya a coordinar el SNI sea una persona que nunca ha sido miembro del SNI que no ha pasado que no ha tenido la experiencia directa de estar en ese sistema entonces me pregunto cuáles son los criterios con los que tú has escogido las distintas personas que están en tu organigrama si tienes el organigrama me encantaría que lo mostraras y si no creo que lo puedes platicar gracias buenas tardes para quien no me conoce soy Marta Espinosa soy egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente investigadora y coordinadora de Relaciones Internacionales del CIMESTA en primer lugar Elena que me congratulo de esta apertura para platicar para hablar estos temas importantes y tengo dos comentarios que sumar a los muchos que seguramente tienen aquí en primer lugar el CIMESTA como una en primer lugar invitarte a que vengas al CIMESTA a hacer algo similar sería realmente maravilloso después ya específicamente el tema como una institución que no cuenta con apoyos adicionales como por ejemplo tiene la UNAM como el PAPIT como los que tienen otras instituciones el CIMESTA depende casi exclusivamente de los proyectos con la CIT de las convocatorias con la CIT en ese sentido un tema que no mencionaste fue esto de las evaluaciones en el grupo de evaluaciones evaluadores hay colegas extraordinarios colegas realmente dedicados comprometidos entregados a la labor de evaluar los proyectos que son fundamentales sin embargo hay otros que bueno pues muchas veces nosotros como investigadores seguramente lo has visto tú tenemos algunas cosas que decir entonces sobre los evaluadores y lo segundo es también no comentaste nada sobre las becas mixtas para nosotros son fundamentales las becas mixtas porque nos permiten enviar a estudiantes que por un lado se enriquecen de una estancia en el extranjero y por otro lado también permiten renovar nuestras mismas líneas de investigación me gustaría saber sobre esos dos temas una parte que creo que se refleja en el contenido de tu exposición es la preocupación por y resolviendo los problemas que ha generado la política neoliberal en el ámbito de la ciencia a lo largo de todos estos años y hay otros aspectos que creo que no se han abordado seguramente hay aspectos que tienen que ver que no se van a poder resolver por falta de presupuesto otros que se tienen que ir resolviendo más a largo plazo pero que creo que es importante que se vayan discutiendo la enorme desigualdad que se ve que se vive en el país pues las vivimos en las universidades sean autónomas o no el problema de corrupción el problema de ineficiencia y creo que son problemas que no se van a poder resolver desde arriba nada más con políticas desde el CONACYT sino que es responsabilidad de todos que tenemos que entrar en la discusión de cómo poder avanzar en resolver por ejemplo que la docencia ha sido tan abandonada en las universidades en las facultades etcétera y por supuesto que si sale bien digamos el crecimiento económico y hay un aumento de presupuesto en la ciencia muchas de esas cosas se podemos ir resolviendo pero creo que como universitarios como científicos tenemos la responsabilidad de ir discutiendo cómo ir avanzando en hacer más un uso más eficiente de los recursos pues que se vaya menos por corrupciones que pues no vamos a pensar que la universidad ha estado intacta en ese problema social este y que esa discusión yo la propuesta que hago a todos los que estamos aquí y también a Elena es que veamos la manera en que esta discusión la podamos ir dando porque por ejemplo Tony menciona lo del SNI yo no sé si por ejemplo el SNI tenga que seguir igual y si con otros 30 años del SNI se va a lograr salir adelante respecto a todo el dato que tenemos en la ciencia a lo mejor no es desaparecerlo no lo sé a lo mejor es adecuarlo pero creo que se requieren abrir esos puntos de discusión creo que muchos tenemos que aportar respecto a estos problemas y las inercias institucionales son canijas acabamos de ver cómo este año las autoridades universitarias vuelven a aprobar un presupuesto donde nos bajan los salarios y qué van a hacer con ese dinero o sea el presupuesto de la universidad se actualizó con la inflación y sin embargo el aumento salarial es por debajo de la inflación o sea nos bajan el salario y qué van a hacer con ese dinero y eso es algo que han estado haciendo durante años ¿por qué no explican las autoridades universitarias qué van a hacer respecto al límite de lo que puede ganar la gente? no es que se excusan en la autonomía entonces ahora sí hay extraterritorialidad o qué o sea hay una serie de cosas que las autoridades no están respondiendo no, no, se me acabó el tiempo gracias sigue perdón no es la propuesta para seguir en la discusión creo que sería muy importante que por lo que dice Elena de que es muy importante que regrese pues que se vaya poniendo fecha creo que eso nos va a ayudar a entre todos avanzar en la discusión basta y cuando termine se la pasas directamente a la compañera que está atrás de ti doctora Julia muchas gracias por su presentación y gracias por este ejercicio de diálogo soy Guillermo Pérez estudiante de física de nuestra amada facultad y mi pregunta es muy concreta me gustaría preguntarle acerca de la propuesta la propuesta de ley y la iniciativa de ley de ciencias y humanidades y qué significará esto para la ciencia en adelante en particular me parece que no necesariamente es un cambio malo pero muchos de nosotros tenemos miedo porque no entendemos porque no tenemos suficiente información y no entendemos qué es lo que va a pasar a ese respecto qué significará la H en el nombre de Conacyt en adelante y qué va a significar para nosotros si acaso se van a desviar recursos de investigación científica básica o aplicada para apoyar humanidades si las humanidades nos van a apoyar de la misma manera con becas lo que va a suceder nos van a recortar el dinero y pasárselo a ellos es algo que nos preocupa a muchos de nosotros y tal vez no hay motivo para preocuparnos pero no lo entendemos y no tenemos información suficiente muchas gracias de nuevo buenas tardes a todos y primero quiero agradecerle a la doctora Elena por la plática yo estudié ciencias de la tierra aquí en la facultad y bueno lamentablemente la carrera ya no sigue aquí ya pasó a otra escuela pero mi preocupación va sobre la parte de las ciencias de la tierra dentro de Conacyt cómo se ven y en qué parte se ponen las ciencias de la tierra en Conacyt porque es algo muy importante que creo que debió de haber estado en su presentación como prioridad en México pues tenemos decenas de kilómetros de costa tenemos maravillosos fenómenos atmosféricos y también un laboratorio geológico natural en México que yo creo que investigadores de otros países ya quisieran tenerlo y pues me parece que es importante y quiero saber cómo Conacyt ve a las ciencias de la tierra gracias bueno muchas gracias primero quisiera por aquí que se me quedó lo de las discapacidades o capacidades diferentes bueno ese es un tema importantísimo muy muy importante que hay que considerarlo por ejemplo en todos los temas que tienen que ver con apoyo en trabajo de campo con apoyo extraordinario en términos del acceso a la información a personas con diferentes capacidades en la página haremos un esfuerzo porque toda la información esté audible o esté accesible de una uña a otra esto requiere un esfuerzo importante porque no se ha cumplido con esta obligación de hacer esta información accesible para todo el mundo este creo que la siguiente pregunta es justamente la de Tony Mascano Tony a mí también me da mucho gusto escucharte aquí de frente en el radio que te oigo decir muchas cosas y luego no te puedo contestar de hecho estaba yo hoy en la mañana justamente pensando en ti y estaba por llamarte entonces ahora que te oigo me dio muchísimo gusto siempre te he admirado y te apreciado mucho me dio mucho gusto verte acá en el público déjame decirte que tienes razón tradicionalmente en este país no solamente en los programas de desarrollo sino en los informes que habrá sido un contenido científico que sería deseable para este país y que le haría mucho mejor de hecho si lo tuviese nosotros estamos esforzándonos en recién ahorita dos estos espacios y de hecho los invito el miércoles a la convocatoria y en el auditorio del conocimiento de este grande como este y este considero ya un salvo importante que esto lo metámono todo lo tomaremos en cuenta todavía no sea una propuesta definitiva para la opinión nacional de desarrollo he puesto aquí algunos de los ejes la transversalidad nos parece muy importante hemos logrado ya cambiar o tener también y como decir no solamente la agenda económica que son las taras sino la agenda de bienestar y la agenda de transversalidad y esto nos ha logrado a discutir ya en el marco de los foros formales del plan nacional de desarrollo con energía con ambiente con salud y están todos ustedes invitados a hacernos propuestas concretas que podemos llevar ya sea a través de este canal que está ahí abierto para ustedes puedo decirles que yo estoy comprometida con mi construcción colectiva siempre lo he estado y creo que independientemente que estoy yo ahorita en este servicio público mantengo esa vocación de trabajo colectivo y me parece que es un momento de converger encontrar consensos pero a partir de los consensos apuntanar la presencia de la ciencia en el plan nacional de desarrollo entonces bueno creo que algunos de los consensos son claros hay que ayudar a que sean más claros para la opinión pública y para el sector para el sector público para el sector productivo pero bueno hay esta invitación esta apertura a que participemos lo más posible en tanto es viable los encuentros cara a cara pero también por otras vías en buscar estos consensos o sea si yo te preguntara a ti Tono seguramente tendrías muy claro cuáles pueden ser estos ámbitos de consensos creo que el fortalecimiento de las comunidades académicas el buscar problemas más sustantivos como han dicho los jóvenes para hacer un uso eficiente eficaz transparente honesto austero de los recursos y abrir las oportunidades para los jóvenes en fin creo que sería fácil más o menos consensando aquello en lo que todos los académicos de este país estamos de acuerdo en términos del impacto nutricioso de la ciencia al país en cuanto teníamos la primera propuesta resultando de estos foros conectados va a haber otro en Morelia donde se van a reunir los colegas vamos a estar platicando con los colegas de la UNAM que está en Morelia con la Universidad Nicolanta los organismos de ciencia y tecnología están en el centro de los estados se hará luego un foro nacional en torno a este tema de la federalización en fin estamos trabajando en medio y nos gustaría invitarte a ti y a todos a participar con propuestas con ideas sobre todo para generar estos concesos que nos den una vez más a vivir en turno a la ordenigrama y a la segunda parte de tu pregunta de la segunda pregunta todavía no tenemos ahorita lo que hemos tenido que hacer son propuestas para hacerse cargo de los despachos que no podríamos no estar ocupando a pesar de que sí queremos reestructurar el ordenigrama de conocimiento ha sido un reto en ir buscando colegas dispuestos a hacerse trabajo ingrato que yo conocía de cerca de recibir los despachos de sortear todas las observaciones ordenar ordenando la casa teniendo datos entonces tenemos ahora algunas propuestas de personas que están encargadas de los despachos algunos movimientos que van a ser modificados o actualizados en el momento que tengamos la actualización de la Secretaría de la Función Pública y de Hacienda para el nuevo ordenigrama en términos generales lo que te puedo decir es que estoy priorizando el contar con colegas que tengan una experiencia directa en la investigación científica un compromiso con la ciencia en primer lugar entonces en CONICIT lo que puedo ya adelantar es que ya hay y habrá muchos más científicos académicos de lo que había antes con niveles mayores es decir doctorados postdoctorados y también con demostraciones de concepto en términos de su eficacia y eficiencia en investigar implicaciones de la ciencia hacia la apropiación social etc. y si esta pregunta concreta imagino que te refieres y esto porque me ha visto en las redes moverse de una manera popular porque está ahí un investigador como Mariano de Leo que tiene un doctorado un postdoctorado una experiencia muy importante articuladora en comunicación científica pero que nunca ha sido parte de la salud bueno está ahí primero porque está en la disposición desde su carrera exitosa y su capacidad de articulación porque ahí no solamente va a estar el sistema nacional de investigaciones sino los incentivos a toda la carrera incluyendo vocaciones tempranas y hasta ahora lo ha hecho maravillosamente bien ahora naturalmente habían estado con ellas que más bien tenían un cariño administrativo lo que pretendemos es optimizar muchísimo los mecanismos burocráticos y administrativos para que los congadas desde su quehacer y su universidad científica tengan una labor más estratégica que burocrática pero estaremos poniendo a disposición en cuanto sean aprobadas las nuevas estructuras que van a ser más compactas con menos direcciones adjuntas desarticuladas con mayor articulación se las haremos saber con mucho gusto voy al sinestar claro que sí hay que articular esto las evaluaciones es un tema que nos ha dado muchas vueltas en la cabeza estamos pensando mecanismos que en plan que sí la participación de pares nacionales también internacionales sobre todo en el quehacer de ciencia básica las becas mixtas desde luego me parece una oportunidad muy importante habrá que ir y ver que estás en esta área me gustaría mucho tu opinión hay muchos programas hay que ir consolidando lo más importante la otra pregunta que me pareció muy profunda pero bueno de acuerdo en que es muy importante revisar con mucho cuidado todas estas becas mixtas porque es una oportunidad de compartir los gastos en el apoyo a los estudiantes me gustó mucho el comentario y yo un día este de mi colega este joven que habló sobre la falta de presupuesto las problemáticas de burocracia de desigualdad de falta de transparencia de ineficiencia el poco apoyo y reconocimiento de la docencia en universidades como esta la democratización de la vida académica en general y en particular de las universidades yo creo que es muy importante y que es un momento de generar digamos muy profundos no solamente para generar estos consensos en favor de México sino también para ir al fondo de las cosas considero completamente contigo que no es que administrar y seguir la inercia y creo que se ha sido algo que me digo todas las maneras no me vale la pena estar aquí no estoy cumpliendo con un deber que es lo que me llama una convicción a estar ejerciendo este cargo de servicio público si nos dejamos ir por las inercias institucionales y si desde luego que si que el SNIC como está por lo pronto debe mantenerse no se le puede quitar a un grupo tan importante académico es una parte tan importante a su salario pero este y otros problemas deben analizarse de manera crítica y a ver cara a las propuestas profundas de transformación que se están planteando en el resto del gobierno y creo que esta universidad puede ser puntada en realmente discutir al fondo estas cosas por ejemplo debería de uno cuestionarse si no se requiere una mejor actividad en el reconocer con sueldos y condiciones más justas más equitativas a todos los investigadores de este país en vez de estar buscando programas que enfatizan la parte punitiva si no merecemos en México mayor apertura de oportunidades para los jóvenes en fin esto para mí son absurdas importantísimas que ciertamente están encapsuladas en algunos de estos ejes pero hay que irlas explicitando y aunque no son prerrogativas del CONOCIT estoy completamente de acuerdo que hay que tomar la iniciativa de denuncias como esta y discutir todo esto más a fondo y a raíz hay que abrir estas discusiones y romper estas inusias institucionales porque si no pues no se van a resolver los problemas de fondo Guillermo Pórez físico de la Facultad de Ciencias te agradezco mucho la pregunta déjame aclararte en primera instancia que las humanidades el quehacer de los científicos humanidades ya se apoyaron en CONOCIT la H no es cuestión de dineros y de dónde vienen y de dónde van es cuestión de principios y el impulsar una ciencia realmente con un sentido más humanista esta es la propuesta no es si vamos a obtener dinero del FUNCA o vamos a darle dinero al FUNCA sino más bien generar desde la ciencia desde el quehacer científico y en particular desde el consejo que debe ser en principio cabeza del sector desde el gobierno para ayudar a articular esto una visión más humanista la propuesta de la red de ciencias y tecnología que ha causado hay dos bueno hay una propuesta general que se propuso desde la Cámara de Senadores que retomó muchos insumos tanto de un documento de CETEI que fue dado por muchas autoridades al presidente de la república por mandatos genéricos de este hacia todas las instancias en términos de armonizar articular no concentrar pero sí de hacer más eficiente y articular el ejercicio público y también tomando muchos insumos que en el documento que yo publiqué poco después de que fui postulada por el presidente ahora presidente de México licenciada Andrés Manuel López Obrador como posible encargada y esto se me solicitó este documento ustedes lo pueden ver se difundió amplícimamente contando una serie de propuestas de principios que siguen siendo sustentos pero que se ha ido actualizando con el trabajo colectivo tanto dentro como fuera del conocimiento y se retoma en este documento que es ahora una iniciativa lo que yo opino y muy pronto estaremos sacando como conocimiento una lectura o un análisis de esta iniciativa de la iniciativa de por ejemplo un foro consultivo científico en cooperación con el PRI de modificar algunos artículos de la ley vigente para poder actualizar o favorecer o legalizar las transferencias públicas a las empresas que es una modificación que está ahí que no se ha discutido tanto y también nuestra opinión sobre esta propuesta de CTI que fue entregada al presidente vamos a muy pronto publicar un análisis comparativo lo han encargado a ver a los colegas y el mismo miércoles van a ver si tienen interés durante una hora expertos en el manejo jurídico del sistema misional de ciencia tecnología y humanidad si queremos hacerlo explícito y tecnología ahora podrán informarse mucho más la iniciativa de hoy está ahí yo creo que el miedo es el peor consejero de todos pero no de cuerpo puesto que la información ha sido tan asustante y tan distorsionada que pues este creo que no hay razón pero que explica el que alguien joven como tú que apenas y con todos los retos que implica el ser joven en este país hoy en día se enfrenta a una discusión tan estéril tan polarizada en la cual a propósito no hemos participado mi papá mi convicción es esto lograr convergencias porque yo pienso que en 99.999% puntos suspensivos vamos a ser investigadores de los académicos de este país vamos a estar de acuerdo en muchas cosas partamos de ahí partamos de estos consensos y desde ahí hagamos un análisis que va tan copropositivo yo creo que hay una apertura esto ha sido manifestado así por los senadores y los diputados nosotros nos hemos acercado tantas veces que nos han solicitado están ahí mis participaciones públicas está ahí mi documento creo que es público quién soy de dónde vengo y por qué estoy en este empeño con la convicción que les he compartido aquí y que estaré dispuesto dispuesta a actualizarla pero en términos de esta discusión creo que hay que retomar una reflexión profunda una reflexión que realmente parta de los principios epistemológicos de lo que nos compromete dedicar la vida entera a el que ser científico a esto que es un fin en sí mismo como decía el doctor Julio nos y hay pues de ahí hagamos una sola voz que será mucho más saludable para generar esos consensos y si ahora quedan algunos disensos entonces bueno sentémonos a discutirlos y a aportar de manera constructiva de manera audible de manera no distorsionada de manera generosa académica bien enclada en principios epistemológicos de análisis histórico democrática prescinda pero constructiva a los legisladores nuestra postura la hemos hecho pública aquí la ratifico es que se abra el diálogo que el diálogo se vuelva cada vez más congruente más armonizado más prescindo mejor argumentado en favor de una silencia por México y con eso quisiera resumir mi postura y espero que haya quedado claro veo que sí porque sé leer esa es pues este informe de transmitir este un aplauso silencioso pero me da mucho gusto poderme comunicar de manera profunda con un joven como tú y bueno en pocos días estaremos sacando nuestro análisis de todas estas iniciativas que están puestas sobre la mesa desde hace varios años pero que ahora han llegado a la arena pública de una manera no más virtuosa posible pero afortunadamente se abrió un solo un conversatorio en el camino de los que creo que ha recibido muchos aportes yo estuve hace pocos días en la coordinación de ciencias en la coordinación de humanidades en las investigaciones jurídicas ahí compartimos y de a dónde vamos se sumaron nuevas voces y todo ello mantemos convenciendo porque eso sí es nuestra atribución en este documento que les haremos pública y que esperamos abone esta búsqueda de consensos las esencias de la tierra son fundamentales yo también creo que es un tema que se ha venido de esta facultad porque aquí están muy bien posicionadas están a lo mejor no tan explícitamente que nos hubiera gustado si tuvieramos más tiempo hay por ahí un programa de un estudio estratégico de sistemas sociocológicos y debemos de ponerle y ciencias de la tierra etcétera por supuesto son importantísimos que también en la dirección nueva de riesgos puesto que en algunos casos todas las implicaciones geológicas climatológicas de las costas de los mares tienen que ver con fenómenos que pueden implicar grandes riesgos o desastres sociomentales sin duda es muy importante el darle un énfasis y dar por ahí sin duda nuevos programas dentro de ciencia frontera como de estos que están guiados hacia problemáticas que deberían articularse en todo a las ciencias de la tierra miren les voy a dar paso a las últimas cinco desafortunadamente hay más gente que levantó la mano pero ya no tenemos no podemos quedarnos aquí tan tarde entonces van a pasar las últimas cinco y una disculpa a las personas que tal vez se pueden acercar después a platicar con Elena fuera del auditorio pero tenemos que concluir sigue el profesor de que me esté luego creo que se irán Humberto luego los dos chicos de allá arriba había otro chico ahí pero ya se fue no, no eras tú no eran ustedes sorry una chica aquí que tenía una camiseta con letras ya se fue ¿dónde estás? no, ah sí te fuiste arriba eres tú y Carlos Martorell que creo que ella también se fue entonces bueno ya pegadito creo que ahí además no para uno más te la paso a ti ya el profesor estaba antes ¿es un hombre? bueno ok entonces comenzamos con Humberto gracias soy Humberto López Delgado también egresado de esta facultad investigador del INIFAM son dos preguntas muy sencillas muy breves la primera es el año pasado se evaluaron proyectos de ciencia básica unos fueron calificados por la administración anterior como altamente prioritarios y otros fueron respondidos como aprobados sujetos a aprobación considerando los puntos que menciona en la ponencia de la importancia del impacto a los problemas sociales de producción alimentación ¿sí? muchos de esos proyectos pues pudieron atender problemas de cultivos específicos de importancia nacional que realmente elaborados por personas con mucha experiencia de décadas de experiencia y la pregunta es si pudiera estarse una pequeña revisadita con los criterios de ahora ¿sí? o no con los criterios de antes para ver si algunos de ellos pudieran incidir en problemas realmente de producción de alimentos la segunda pregunta hablaban del sistema nacional de investigadores de determinadas situaciones dispares una de ellas yo creo que es investigadores como nosotros que no estamos en una universidad ¿sí? creo que no podemos competir a veces para sostener el nivel 2 o el nivel 3 porque nos condicionan a obtener estudiantes de posgrado si los tenemos pero no en la misma medida que una universidad la pregunta es si se piensa hacer algún ajuste en esos criterios de evaluación gracias ¿sigue la chica de allá arriba y el chico? somos los dos queríamos retomar un punto importante de nuestra colega Lucero y es sobre este tipo a veces tenemos eventos un punto importante de nuestra colega Lucero y es sobre este tipo a veces tenemos eventos ya somos sede de eventos los ganamos los conclusamos y no salió la convocatoria para apoyo a congresos y nosotros ya estamos en la organización ya recibimos un resumen seguramente que pasa nuestra colega también tenemos el evento próximo nosotros en junio ellos en septiembre y no sabemos si va a haber una convocatoria o un apoyo de CONACY porque es algo que nos sentimos perfectamente que la transición implica que algunas convocatorias estén siendo revaluadas que algunas cosas salgan después pero el problema es que nosotros tenemos eventos este año entonces nos gustaría saber concretamente si hay algún apoyo de CONACY para los eventos que se van a hacer este año bueno la chica que se subió ajá hola buenas tardes yo soy Nayeli estudiante de física de esta facultad y bueno mi tema va más enfocado a la movilidad no sé si usted estaba enterada pero el programa de movilidad internacional estudiantil de la UNAM fue recortado y por supuesto la excusa fue por el tema de la austeridad sin embargo los presupuestos a todos los países fueron recortados por más de 30% eso es algo que nos afecta mucho porque hasta donde yo tengo entendido somos 6 personas de la facultad de ciencias que nos vamos 4 mujeres algo muy importante a recalcar y sin embargo el presupuesto pues no creo que nos alcance por lo mismo de que son países que pues allá no se tiene que estimar en este tipo de casos como el vuelo o el ablamiento todo este tipo de cosas entonces quizá no va muy enfocada con así sin embargo por el hecho de que somos estudiantes de carreras científicas si me gustaría ponerlo sobre la mesa ya que pues esto de el recorte presupuestal en este tipo de cosas siento que no se debería hacer no en los casos de ciencia no en los casos de movilidad creo que es algo muy importante que se debe de poner en la mesa gracias bueno seguía Carlos Martorell pero creo que ya se fue y entonces no no pero es que ya no estaba en la lista tengo gente antes este estaba él yo pienso que uno de los deberes de CONACYT es también de organizar una estrategia del futuro cada día en el mundo nacen nuevas tecnologías nuevas ciencias y entre las cosas que yo diría como inmediato es la inteligencia artificial que necesita de una vista dominionada si quieren porque tendremos que hacer nuevas leyes y el lado claro de computación y de aplicación en un rango de ciencias muy muy importantes que necesita de nuevo relacionado con la obsolescencia los unos nuevos computadores de tipo GPU y yo creo que esto entre otros sería una de las cosas que el CONACYT debería considerar gracias allá atrás en el plan que diste a conocer el año pasado cuando te solicitaron participar como director de CONACYT mencionabas algo que me parece que es muy importante y que en general por ejemplo el foro del miércoles en San Lázaro no se menciona que me parece que es muy importante están yendo recursos de ciencias y tecnología en la simulación entonces la simulación científica el sistema de evaluación de CONACYT que ya por ahí alguien mencionaba en mi opinión yo creo que lo que fomenta es mucho la mediocridad mucho la ciencia de muy pobre calidad no estoy hablando de todos eso quiero que quede muy claro pero si una gran cantidad de profesores investigadores están más preocupados por juntar los puntos para tener los bonos que son el 50% de su salario anual que por en realidad investigar y hacer obtener puntos de frontera con el dinero que se está empleando entonces mi pregunta concreta es ¿hay alguna ya plan perspectiva cómo esto se puede cambiar? y la segunda es respecto a la iniciativa de la senadora Rivera en esa iniciativa se hace bastante hincapié se menciona de hecho en cuatro ocasiones que una de las intenciones de esta propuesta de esta iniciativa es tratar de acotar la injerencia que tienen ciertos grupos de interés que ponen un interés particular sobre el interés general me parece que no sé si fue la mejor propuesta a la hora de concentrar los poderes en Conacy pero al parecer no ha sido muy bien tomado por la comunidad científica del país la pregunta es en ese sentido ¿qué se ha pensado como para que no ocurra digamos esas son las dos preguntas gracias bueno el colega del INIFAP para empezar bueno de estos cinco meses un poco más de cinco mil proyectos que recibió la invocatoria 2017 2018 que además tenía ya un rezado como unos pasados ciertamente hay una cantidad de proyectos que se pusieron preliminarmente como aprobados luego de ahí se seleccionó otro grupo altamente recomendables nosotros hicimos un análisis de estas propuestas y ellos habían dejado en el CTA en el Consejo Técnica de Administración del fondo a partir del cual se habían realizado estas propuestas y había algunos recursos un subgrupo de los altamente recomendados para ser financiados sin dejar los recursos la primera decisión que teníamos después de además realizar el trabajo de las comisiones que en general fue muy cuidadoso muy largo fue juntar los recursos integrar los recursos para apoyar todos los altamente recomendados los que fueron y son estos cerca de 800 millones de pesos que se anunció los que fueron aprobados sujetos a disponibilidad de recursos implican una bolsa de más de 3 mil millones de pesos por ahí es imposible por más que hagamos austeridad o inclusive no republicanos sino franciscanos no hay recursos para apoyarlos todos pero lo que sí estamos haciendo es un análisis con ciencia de datos justamente lo compartiremos porque están haciendo cosas muy interesantes de hecho era tan reserva la investigación científica en general que se sometieron cerca de 40% de ellos no son de ciencia básica o ciencia frontera sin embargo tienen indicaciones muy importantes entonces con una nube de palabras lo que estamos haciendo es ordenándolos y vamos a hacer una invitación a los colegas que propusieron estas propuestas a ver si se pueden articular porque toda la clave de poder hacer más con menos es sumar yo estoy asombrada de los primeros ejercicios que hemos hecho de este trabajo articulador de las capacidades tengo barata que va a salir ciencia realmente de frontera alineada en torno a ciertos temas en comparación a lo que antes se hacía de estos mercados lineales desarticulados la cantidad de dinero que se ha invertido por ejemplo desde el CONACYT en temas que son relativos a la diabetes es impresionante hay un artículo de hecho científico analizando este caso sin embargo menos de 5% tuvieron algún contacto con el sector público y de esos pues prácticamente ninguno finalmente intervino en el problema que investigó o sea fue vuelto a utilizar y como decía el colega de atrás desgraciadamente un porcentaje muy alto de esas publicaciones financiadas públicamente tampoco tuvieron ningún impacto científico ¿no? Entonces bueno la invitación una vez que saquemos este análisis por un lado a que se sumen algunos de los programas es uno de los que se haga una invitación en muchos de ellos lo que se va a hacer son estas demandas específicas o se va a hacer inclusive foros encuentros y encuestas para focalizar dentro de cada área las prioridades en conjunto y en colectivo con las comunidades entonces todo el tema de alimentación está articulado y priorizado en la programación estratégica de su orden alimentaria pero estaremos haciendo una invitación explícita una vez que terminemos este análisis conciencia de datos de los 5.000 proyectos no solamente de los aprobados para que participen en diferentes temáticas ¿no? en cuanto a los no estoy completamente de acuerdo entonces de allá vamos a uno de los leñimientos en las comisiones es uno que tengan transparencia y cuáles son sus criterios en tanto podemos modificar el reglamento porque déjenme decirles es un de lo corto modificar el reglamento está muy bien cuidado el que no le pueda meter mano o que sea muy difícil el meterle mano al reglamento al ESL pero bien o para mal inclusive hay que ir a consultar a quienes originalmente lo establecieron en fin hay ciertas instancias o alumnos de estos órganos de cómo está organizada la ciencia y la tecnología y las decisiones que tienen una interrogativa de decidir de una manera preponderante creemos que se debe hacer de una manera más democrática ya estamos convencidos de que si se aplica pero lo que está pasando es que en muchos casos se estará violando el reglamento por ejemplo en el reglamento se da mayor importancia al que hacer con implicaciones sociales a la docencia a la trayectoria y todo esto es muy importante entonces sin caer y denominándolo con otra pregunta los mecanismos que estamos implicando para estos ejes es justamente incentivar a la mayor parte de la comunidad o a que realmente aporte en la frontera o a que se articule para aportar en la frontera en ámbitos particulares y generar comprensión y solución a problemas eso que puse ahí lo sigo pensando yo creo que si hay mucha simulación y obviamente hay muchísimas cosas muy importantes y con gran capacidad pero las formas de incentivar el que hacer científico en este país ha favorecido justamente como un sistema nacional de publicadores más que de generadores de conocimiento en la frontera o de generadores de comprensión profunda y soluciones a los grandes retos del país entonces esto hay que modificarlo estábamos pensando por ejemplo en generar plataformas de evaluación transparentes en donde convengan no solamente expertos nacionales sino internacionales en donde el proponente o el que está evaluando en un perfil tenga que convencer en algunas de estas actividades sustantivas y que permita una mayor transparencia y también una mayor responsabilidad por los evaluadores yo misma como científica he sufrido el recibir evaluaciones negativas o cuestionantes sin realmente ningún argumento científico ni ningún mecanismo para poder dialogar con la contraparte entonces estamos pensando en estas plataformas este bueno la ley de la facultad de la física pues estoy de acuerdo no se debería de ahorrar en cosas tan importantes aquí lo malo es que pues no sé si me van a escuchar lo que sí me puedo preguntarte es que buscamos dentro de los recursos y de esta consolidación y de la nueva dentro de CONICIT a tener más apoyo para estos proyectos que son becas mixtas o proyectos de movilidad pero bueno en la primera ocasión que yo tenga a las autoridades competentes les sugeriré que bueno pues que no ahorren en estos programas que pueden darle a los estudiantes la posibilidad de aprender nuevas perspectivas y de mirar a México desde una formación mejor estoy de acuerdo hemos ya empezado doctor de los estudios de ciencias nucleares creo que además en México hay mucha capacidad en tecnologías inteligentes y cómplitos ciencia de datos inteligencia artificial y creo que aquí se va a perfilar un plan nacional de incentivación y de aporte en la URG porque más o menos quedan rapidísimo con una perspectiva obviamente de la mística hemos platicado con la sociedad de computación de ciencias de la computación hay una gran capacidad en México si usted tiene ideas concretas integrada aquí con el doctor referente y muchos otros ¿por qué no vamos perfilando? aquí pues los invito formalmente y amistosamente con todo respeto a decir nos ayudan a ir perfilando también un plan nacional un programa nacional estratégico en estas áreas que seguro van a tener importancia en el desarrollo de la lenguaria en estas áreas del conocimiento donde México tiene mucha capacidad pero también en generar nuevas formas de vinculación con posibilidades de microempresas o inclusive nos llaman en empresas a muchos desarrolladores ahora que estoy muy cerca con las demás fábricas de software estoy conociendo a ingenieros que desarrollan software valiosísimos que generalmente tienen que recibir sueldos mucho menos que los que merecen porque hay un intermediario pero si tuviéramos un plan por ejemplo de incentivación de estas capacidades en dificultad como esta donde hay expertos en ingeniería de software en fin las posibilidades son infinitas creo que no importa y es algo muy importante acá a mi en particular y del doctor Rafael Barrios me apasiona todas estas formas de pensar de integrar de articular formalmente en torno a bases de datos en sistemas complejos que es un área de mi interés y mi especialidad en donde es muy difícil si no tenemos este tipo de herramientas para empezar integrar y describir formalmente que lo que está pasando es mucho más allá entender cómo estas complejidades de componentes interactuando no alineamente en las conexiones pueden dar comportamientos colectivos emergentes que son fundamentales para entender enfermedades comportamientos sociales etcétera etcétera entonces bueno aquí trabajando con eso sí yo creo que es muy importante clarificar muchas cosas en esta iniciativa de ley no solamente en términos de esta insistencia que es como defensiva de lo que ha sido la política de estos años atrás y de este mandato del presidente de no generar instancias que más que apoyar a la gente y apoyar el desarrollo virtuoso de este país y sobre todo a resolver los problemas sociales y ambientales van transfiriendo recursos públicos a entidades privadas creo que ahí desde universidades públicas vamos a tener un consenso pero hay formas de hablar sobre esto de hablar sobre esto y hay maneras también equilibradas de generar propuestas que más que generar disensos generen consensos y creo que hagan todo y en ello yo leo una virtud esta iniciativa una reflexión que esperamos se vaya volviendo más virtuosa más profunda más argumentada más colectiva más inclusiva y más armonizadora o convergente para de ahí poder hacer una retroalimentación que va a ser escuchada sí o sí porque además así se ha planteado y esa es nuestra postura o sea el ir revisando todos estos puntos y abriendo espacios lo más abiertos posibles que den pie a la participación de amplias comunidades en el que hacer y que se democratice mediante mecanismos que sean mucho más claros y explicitados el que hacer en el sistema nacional de ciencia y tecnología y tecnología este bueno pues creo que al doctor la me convocó ah sí allá arriba ¿no? no, no le contesté es lo de la propuesta de tecnologías inteligentes pero sí me faltó así no creen que fue a propósito la pregunta esa de las convocatorias miren Comasit manejaba y es una de estas inversiones que realmente queremos romper pero estas preguntas demuestran que difícil es romper estas inversiones porque todo el mundo quiere tener lo que quiere tener ¿no? y se ha condicionado déjenme decirles antes de contestarle que yo creo ahora que he visto a Comasit o que nos están viendo comprobiendo desde adentro que la comunidad científica y tecnológica hemos sido muy inteligentemente mediatizados muy inteligentemente de alguna manera inclusive hasta engañados porque pues estábamos todos muy contentos se mueve tanta tanto miedo tantas preocupaciones en fin y esto ha surgido un poco de este compromiso por no seguir las inercias pero tenemos que encontrar una manera de generar una articulación antes que después y una comunicación más virtuosa profunda a pesar de todas las violencias estructurales que hay hoy en día en todo aquello que el dinero afecta como son las redes sociales como son los medios de comunicación pero tenemos ese reto entonces este tipo de encuentros para mí son formas muy directas y virtuosas de comunicación porque les puedo explicar lo que les voy a explicar ahora el Conasit manejaba cientos de convocatorias y la gente se quedaba contenta con tener las convocatorias abiertas a lo mejor muchas de ellas quedaban desiertas más todos nos enteramos o de todos ellos que creían que ya tenían acceso a un recurso se financiaba uno o dos o tres o cuatro de cientos o unos cuantos cientos de miles como el caso de la investigación esto para mí no es aceptable no es una forma ni eficiente ni eficaz es una forma de corrupción déjenme decirles porque todos esos recursos que puse allá arriba más de 250 millones más de 350 millones al año de el dinero outsourcing es porque en realidad el Conasit era una institución muy buena porque en estos pocos meses ya la estamos transformando sustancialmente una institución muy anquilosada incapaz de hacer lo que anunciara o decía hacer y para ello recurría esta transferencia millonaria de cientos de millones anualmente de entidades privadas para gestionar esta gran simulación porque en el fondo si vemos la eficiencia de este gasto público y si a eso le sumamos las horas hombre y si a eso le sumamos la discusionalidad que necesariamente ocurre cuando de 5 mil proyectos se pueden aprobar el 5% ojo que estamos en el rango de error de cualquier experimento estadístico probabilístico entonces no vamos a seguir haciendo eso en eso sí estamos decididos no queremos centrar gastando recursos públicos para no lograr los apoyos que este país necesita en ciencia en desarrollo tecnológico en el que hacer científico que necesariamente tiene que ver con el recibir a congresos con el recibir a colegas extranjeros etcétera etcétera pero tenemos que hacerlo de una manera diferente más articulada más eficiente eficaz y más honesta sobre todo más transparente más en colaboración con las comunidades científicas y con las comunidades de tecnólogos con la participación sin intermediarios de los estudiantes que tengan un acceso real a viajar a formarse a tener botas a hallar su calidad sus enfoques novedosos a este país que no haya intermediarios de ningún tipo en ese acceso realmente real a los jóvenes a los beneficios y al poder llegar a este país en términos de ciencia y tecnología entonces por eso es que nos hemos tardado y algunas de las convocatorias más preocupantes son estas que tienen que ver con porque yo creo ahora poniéndome los zapatos de quien decidió en la dirección general pues una forma realmente más sencilla de quitarse el ruido y el descontento es abrir convocatorias y así se fueron abriendo y abriendo y abriendo y a veces hasta jefes del departamento del CONACIC decidían qué convocatorias abrir cómo abrirlas hicieran para uno para dos para seis para veinte o para ninguno o para invitar a colegas a venir aquí a organizar comienzos tenían muy poquitos apoyos y ahí se daban de una manera totalmente pues no transparente no clara no homogénea no articulada con prioridades etcétera 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 ¿no? entonces a referencia a la consola con las sociedades con las entidades que de manera sustentada han forjado programas de apropiación social de la ciencia no quiero decir que no se daban ni apoyar lo que nos me gustaría hacer es ayudarnos a hacer una estrategia para realmente articular porque si nosotros o sea porque lo que no quiero estimular y hablarla con vocatoria y después a lo mejor ni siquiera nos va a tocar a ustedes porque va a ser casi casi al azar ¿no? o no era un criterio claro ¿no? hay muchas formas de priorizar para muchas veces lo que se hacía eran encuentros acuerdos discrecionales que luego se envolvían en convocatorias ¿no? pero no me he encontrado hasta ahora y por eso les pido que nos ayuden un criterio para realmente organizar articular y consolidar en torno a prioridades o en torno a enfoques para poder hacer de alguna manera honesta y transparente que con ellos se apoyen para ir a congresos internacionalmente por lo pronto déjenme decirles que los rubros de los proyectos de ciencia básica que decidimos apoyar por mandatos que se han estado estableciendo en el gobierno de la australia los gobiernos se han ejercicio de quitar los rubros de viajes al extranjero de apoyos a inscripciones y de apoyo a nuevos equipos de tablets o computadoras algunos proyectos se quedaron en ceros ¿no? eso les da una idea y no fueron pocos ¿no? entonces bueno ahí decidimos no cortar ninguna parte puesto que eran proyectos que ya habían sido evaluados algunos se les había propuesto una disminución en los apoyos pero decidimos apoyarlos todos por un lado es decir en ese caso nos estoy dando ideas pero habrá que ver cuántos realmente tienen esa urgencia de organización de eventos en el país en ese caso preferimos más que tomar una decisión o preferimos porque lo hicimos como claramente que podría ser perjudicial para algunos de estos proyectos que preponderantemente basen su trabajo en estos encuentros internacionales preferimos no recortar absolutamente nada y apoyar el 100% de las solicitoras en todos los proyectos en este caso lo que habrá que pensar eso es lo que les estoy proponiendo a ustedes es una forma de convocatoria y de criterios para hacer las cosas bien transparentes y que abonen al desarrollo yo estoy segura que la organización de estos servicios son importantes son importantes habrá que preguntarse en qué medida con qué presupuesto cuántos en qué áreas con qué requisitos de número de instituciones con qué aporte paritario del Comasaf versus de las instancias que están participando etcétera etcétera puesto que no las hemos sacado porque no nos hemos encontrado en precedentes sucesivamente los datos que hemos encontrado nos dan cuenta de cuestiones que no corresponden a los criterios ni de transparencia ni de criterios claros académicos de pertinencia y de todos estos que he empezado a ejemplificar entonces esa es esa es la propuesta que construyamos una forma más articulada más consolidada de acuerdo a los criterios que he puesto sobre la mesa de honestidad de transparencia de rendición de cuentas y de eficiencia y eficacia para pensar en conjunto con ustedes y otros colegas que conozcan que tengan propuestas que son muy urgentes de atender para que tengamos incluso mayores posibilidades y mejores posibilidades y criterios más sustentivos de apoyar este tipo de encuentros no solamente este mismo sino al futuro de lo que se también con las convocatorias que en este y en otros aspectos se abrieran de manera completamente desarticular bueno y con eso ya bueno ya me están diciendo muchas gracias muchísimas gracias hasta ahora siempre dispuesta a venir gracias por su interés bueno pues gracias a todos y me dio mucho gusto que nuevamente se llenara el auditorio a este nivel que hace mucho que no pasaba gracias 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 gracias